Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Tyson estuvo de acuerdo en que el objetivo principal de actuar en Australia es atraer la atención de Australia. Como estas personas están destinadas a no amarse a sí mismas, que me odien. Brandon acababa de sentarse, la medalla del trofeo acababa de caer de la mesa y Tyson se puso de pie allí. Debido a que las dos mesas están separadas por un metro y medio, Tyson llegó a Brandon en un solo paso. Estiró la mano y empujó todo sobre la mesa. Esto es solo un poco de basura. No son dignos de aparecer frente a mí, ni son dignos de mostrar su capital, esto es solo un producto sin credibilidad, que satisface la vanidad falsa. Hubo un alboroto en la escena, y Brandon asintió, muy contenido. El guardia de seguridad se detuvo inmediatamente frente a Tyson, por temor a que volviera a hacer algo. Brandon fue extremadamente generoso y dijo, dado que a Mike Tyson no le gustan estas cosas, guárdelas. El personal rápidamente recogió los trofeos y medallas. Tyson miró ferozmente a Brandon antes de regresar a su lugar. El patrón Clark subió al escenario como anfitrión. Primero entrevistó a Tyson. Señor Tyson, ¿qué le hizo tratar esos trofeos y medallas de esta manera? Tyson levantó el micrófono de la mesa y dijo, ¿qué tipo de juego es este? Este es un boxeo profesional. Es un juego que puede matar gente, pero algunas personas lo ponen aquí con cosas de aficionados que engañan a los niños. El insulto del boxeo, fuck. El dedo medio de Tyson señaló a LeBrandon. Brandon seguía sonriendo, asintió con las manos abiertas. Los periodistas australianos comenzaron a tomar fotos locas. Los fotógrafos que transmitieron en vivo la conferencia también apuntaron la cámara a Tyson. Clark dijo, señor Tyson, el boxeo amateur no es insoportable, muchos miembros olímpicos son buenos jugadores en el boxeo profesional. Tyson cogió el micrófono. Sí, los juegos olímpicos son geniales. Los boxeadores que salieron de allí son unos maestros de P.E. Cabo. Te regañaron imbéciles y corrieron después de que me venciste. Me gusta vencer a un boxeador así. Eso me da placer después de la venganza. Tyson está hablando del statu quo actual. Debido a las reglas, los boxeadores olímpicos son más los que esquivan y controlan el ritmo. Los boxeadores reñidos no son populares, por eso Tyson rechazó los juegos olímpicos. Clark no tiene nada que decir, pero solo puede hacer algunas otras preguntas. Luego le hizo algunas preguntas a Brandon. Brandon se comportó cortésmente y le dio a Tyson el suficiente respeto. Parece que lo desagradable que sucedió ahora le sucedió a otros. Actuar es genial. Pero a Tyson no le gustaba desde el fondo de su corazón. La actuación también debe mezclarse con las emociones personales. Te he humillado tanto, todavía te comportas tan noble y tan sentimental. Un modelo entre hipócritas. Después de que el anfitrión preguntó, comenzó a ingresar la pregunta del periodista. Casi todos los reporteros apuntaron con sus armas a Tyson. Señor Tyson, ¿es tan irracional porque no le gusta este país? Tyson hizo un puchero. No, me gusta Australia, me gustan los canguros, pero no me gusta Brandon, no me gustan las personas que fingen ser nobles, me enferma. Tyson habla su corazón. ¿Usted como recién llegado puede tener un gran evento, no debería estar agradecido? Tyson dijo. Soy un recién llegado. No molestes a mi amigo, esos boxeadores que lo han dicho todavía están acostados en el hospital, esperando que el médico le inserte los dientes. Repito otra vez, soy muy amigable con Australia, a punto es solo una persona. Después de hacer algunas preguntas, Tyson las respondió todas. Su objetivo es obvio, ese es Brandon. Brandon se enfrentó a la pregunta del periodista, todavía tan noble, como si fuera un santo que despreciaba el amor y el odio. El siguiente es el enlace. Tyson empujó a Brandon. Vete, persona hipócrita. Brandon aún sonreía y mantenía cierta distancia. Antes de irse, Tyson agarró el micrófono de Clark. Señores y señoras, hagamos una predicción, lo derribaré en una ronda. Lo lloraré frente a todos, que se dé cuenta de que esas actuaciones hipócritas no lo salvarán, dejemos que él sabe que no es apto para el boxeo feroz. Debería ir al cine, donde merece su actuación. Después de hablar, arrojó el micrófono a Clark y giró la cabeza para llevarse a su equipo. Clark encontró a Tyson de muy buen humor al día siguiente. Oh, Mike, tu actuación es impecable. Todos piensan que eres un matón. Todos quieren ver el partido. Las entradas se roban en una hora. Varios medios locales transmiten este evento. Hay muchos otros que sacaron el dinero y lo colocaron en Brandon. Sus probabilidades actuales son más 205. Más 205 significa que si sacas 100, puedes obtener 305 después de ganar. Esta es la probabilidad de hacerse rico de la noche a la mañana. Después de que Clark se fue, Tyson le preguntó a Jimmy cuánto dinero podían pagar. Jimmy le dijo que había otros 70.000 dólares. Este poco de dinero no es suficiente. Jimmy, ahora hay una oportunidad de hacer una fortuna, ¿quieres aprovecharla? Nadie quiere gastar un poco de dinero. Jimmy asintió con la cabeza. Mis probabilidades son más 205. Esta es una buena oportunidad para ganar dólares australianos. Deberíamos aprovechar la oportunidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Por supuesto, Jimmy entiende que esto es para dejarlo escoltar el auto para ganar dinero. Jimmy dijo impotente. Mike www.milnovel.com ¿Sabes? Siempre creo en ti, solo puedes decirlo. Necesitas prepararme un millón de dólares. Jimmy casi tiene miedo de orinar cuando escuchó el número. Si aún pudiera sacar el dinero antes, pero ahora después de invertir en Tyson, Jimmy pensó naturalmente en el prestamista. ¿Un millón de dólares es solo de Tyson, que hay de él? ¿Cómo es que otro millón de dólares? Dos millones de dólares. Tenía que pensar con cuidado. Los riesgos aquí son enormes. Si algo sale mal y no puede pagar estos préstamos, entonces la bancarrota es un asunto trivial y tiene que aceptarlo si no puede hacer nada. Riqueza y riqueza, Tyson no lo instó, sino que esperó en silencio. Jimmy sopesó los pros y los contras, sintiendo que si el auto de la casa y las acciones de la compañía y el Golden Sandilead fueron hipotecados, un millón no es un problema, ¿y? El millón restante necesitará un préstamo. En cuanto a pedir prestado dinero, lo ignoró directamente, y nadie que él conociera podría sacar el dinero en tan poco tiempo. El millón de Tyson se presta a la otra parte, y Tyson tiene los medios para pagar, entonces el préstamo puede pagar la mayoría de ellos. De hecho, si pierde, no pierde nada más que su valor. Perdido, convertido en un nuevo pobre, es difícil volver a darle la vuelta. De hecho, no tiene que estar tan enredado, porque incluso si realmente pierde el juego, Tyson hará otros remedios, es imposible que Amy pierda dinero. Tyson solo necesita su actitud. Después de que Amy recaudó dinero, Tyson llamó a Teddy y Oliver a su habitación. Repite lo que le dije a Amy justo ahora. Teddy, esta es una oportunidad, deberías jugar en grande. Teddy ciertamente participará. Su silencio en este momento es solo pensar en cuánto dinero puede sacar. Esta vez las probabilidades son tan tentadoras, que Teddy siente que no hay razón para no pelear. Pero ahora es una familia, estas cosas necesitan ser discutidas con su esposa. Entonces Teddy fue a llamar. Oliver lo consideró durante mucho tiempo y dijo, hipotecaré mi casa y luego pediré prestado algo de dinero para poder sacar 200.000 dólares. Sí, el número depende de usted. Teddy volvió a entrar poco después de que Oliver se fuera. Mike, obtuve el apoyo de mi esposa. Sabes, ella es tu superfan. Tiene algo de dinero en su familia. Podemos trabajar juntos para obtener medio millón de dólares. A decir verdad, el número que Teddy dijo fue un poco aterrador para Tyson. Su familia no se ha establecido durante mucho tiempo, y el costo suele ser muy bajo, pero esta vez es posible obtener medio millón de dólares. Esta es una determinación de hierro. Parece que Teddy quiere cambiar estas probabilidades y despedirse de la pobre vida anterior. En la tarde del día siguiente, todo el dinero había sido pagado. Para considerarlo cuidadosamente, no le dijeron a ningún australiano sobre las apuestas, pero dejaron que Amy hiciera una cita para apostar a través de la plataforma telefónica. Internet a mediados de la década de 1980 era solo un prototipo y no podía usarse en grandes cantidades en la vida, por lo que era extremadamente inconveniente en comparación con el presente. La apuesta de 2.7 dólares millones no es una cantidad pequeña, por lo que Amy, Teddy y Oliver se turnaron para apostar en varias plataformas de apuestas. Sus acciones no atrajeron la atención de nadie. Para participar en la competencia en las mejores condiciones, Tyson comenzó a dejar de comer la comida provista en el hotel, pero dejó que Amy y los tres se turnaran para comprar diferentes restaurantes de comida rápida afuera. Y después de comprarlo, no lo comería a esa hora, sino que comería anoche por la mañana y por la mañana al mediodía. Teddy come normalmente. El agua potable se proporciona uniformemente como agua subterránea. Tenga cuidado de hacer del barco o anían un corazón indispensable. Este es el pasado en un país extranjero donde la gente te da algunos medios. Después de todo, para el beneficio, utilizar medios para obtener beneficios, incluso si sufre una pérdida, aún desea obtener justicia en un país extranjero. No seas gracioso, piensa demasiado. La precaución de Tyson no es irrazonable. Se acerca el penúltimo día del juego, que es el día del pesaje. Tyson todavía se disfrazó como un rociador de matones, degradando a Brandon por nada. La gente y los periodistas presentes lo odiaban, esperando que su boxeador venciera a Tyson, y luego terminó el juego y se regocijó. Brandon sigue siendo la educada hipocresía. Después de pesar, regresaron al hotel. Teddy tenía mucha hambre, así que compró cuatro hamburguesas cuando regresó. Cuando estaba en el automóvil, tomó una porción y luego regresó al baño con diarrea. Es miserable, casi una tarde no salió de la habitación. Tyson arrojó las hamburguesas restantes directamente a la basura. También corrió las cortinas de las ventanas de todas las habitaciones, y le pidió a Oliver que fuera a la farmacia a comprar medicamentos para la diarrea. Quería hacerse la ilusión de comerse un mal estómago. En estos dos días, no salió de la casa, ni salió a correr y entrenar, sino que solo hizo algunos ejercicios físicos en la casa. Para que el efecto fuera realista, incluso Teddy, que tenía diarrea, Tyson lo dejó salir a caminar. Hasta que comenzó el juego, él estaba en su habitación. A las seis de la tarde, el auto de Clark vino a recogerlo para la carrera. Tyson usa ropa pesada y posa débilmente. Señor Clark, mi estado es muy malo. Puede que haya estado insatisfecho. Clark dijo de inmediato. ¿Necesita un médico? Tyson agitó la mano. No, descansaré toda la noche. Clark tenía prisa. Mike, tienes un juego esta noche, eres el principal evento principal, no puedes retirarte temporalmente, entonces perderé toda mi credibilidad. Al mirar a Clark, Tyson también siente que la diarrea de Teddy no tiene nada que ver con él. Es un patrocinador. Si Tyson come un mal estómago y realmente se retira, será el que más pierda. Por supuesto que lo sé, señor Clark, incluso si soy tan débil que no puedo moverme, conseguiré que la gente me lleve al ring de boxeo. Clark se sintió aliviado. Mientras no se jubile, todo es fácil de decir. Después de llegar al estadio, Tyson todavía estaba débil, caminando un poco deformado. Pero cuando entró en el salón, inmediatamente se quitó la ropa pesada. Efectivamente, la situación anormal de Tyson fue notada por aquellos que estaban interesados. El agente de Brandon es un nativo de Australia llamado Benson. La apariencia es como la de un especulador occidental típico. www.milnovel.com Benson encontró a Brandon y dijo en voz baja. Todo está hecho por cierto, Mike Tyson entró en el salón con ropa gruesa, y estoy seguro de que ahora está débil. ¿No solicitó la jubilación? Esto es lo que realmente le importa a Brandon. Si se jubila, tantos días de duro desempeño e inversión básicamente afectarán el flotador del agua, esto no puede ser un accidente. No, incluso si quiere retirarse, es imposible. Lo he arreglado todo, y la fiesta del partido y el equipo de árbitros son toda nuestra gente. Benson entrecerró los ojos y continuó. Controlamos la opinión pública, controlamos el juego, también controlamos la victoria y la pérdida, controlamos todo. Brandon, cuando tienes un buen juego en el ring, siempre y cuando ganes el juego, te convertirás en un héroe en Australia, habrá innumerables personas que pagarán por ti y podrás tener una riqueza que no podrás imaginar. Brandon dijo con una sonrisa. No, somos nosotros quienes poseemos la riqueza. Los dos se rieron. Tyson en la sala le pidió a Oliver que proponga provisionalmente al comité deportivo local que se retire. Como esperaba, el comité deportivo local y las personas del CMB se negaron directamente sin preguntar la razón, y amenazaron con que si se retirara, se vería privado de todas las calificaciones para la competencia. Tyson escuchó la narración de Oliver, solo sonrió fríamente y no dijo nada. Comenzó a hacer algunos ejercicios de calentamiento. Un truco tan despreciable, una intención tan siniestra, que Tyson sería extraño si no luchara contra la venganza. Por supuesto, ahora está en Australia, es imposible agitar el viento y la lluvia, pero para ganar el juego, todavía se puede lograr un pequeño castigo del equipo de Brandon. Con el tiempo, el estadio australiano comenzó a jugar. El juego se ve un poco aburrido. El ambiente en la escena no era muy cálido y no había muchos públicos. Pero a las nueve en punto, de repente un gran número de espectadores se inundó. Todas estas personas vinieron a ver el juego entre Brandon y Tyson. Todos dieron un suspiro de alivio. En la conferencia de prensa y la ceremonia de pesaje, la arrogancia de Tyson los enfureció por completo, quieren ver a los extranjeros golpeados. Pronto se terminaron todos los juegos principales. Los pocos juegos aburridos en el frente hicieron que todos tuvieran las más altas expectativas para el último juego. El personal fue al salón para informar a Tyson. Tyson prometió, y luego condujo a su equipo hacia el corredor del estadio. Esta vez en Australia, eligió su propia música. Después de una cuidadosa consideración y una cuidadosa selección, compró el repertorio de Gusen, Tipo On, en Chinatown a un precio más alto. Tipo On es una cítara en solitario hecha por el chino Wang Changyuan en 1965. Cuando experimentó la vida en el puerto de Shanghai, sintió que los trabajadores estaban luchando contra el tifón. La melodía es apasionada e inflexible, especialmente después de la mitad del medio, puede reflejar el espíritu tenace inflexible de la lucha y valiente en la lucha. Tyson eligió esta emoción. Cuando sonó el amplio y nítido rango de sonido y el expresivo Gusen, el público cayó en silencio. Nunca han oído hablar de esa melodía, y ni siquiera saben lo que está tocando. Tyson quería este efecto. Apareció en Yongdao con la apariencia musical. Cuando apareció Tyson, el público recordó que no irían al concierto, por lo que comenzaron a realizar sus deberes sagrados y abuchearon al Tyson que apareció. Tyson caminaba libremente por el pasillo, de vez en cuando miraba a la audiencia hambrienta, les asentía, y al mismo tiempo aparecía una señal de una sonrisa brutal en la esquina de su boca. Después de pasar la inspección, Tyson entró en el ring de boxeo, sacudiendo la cabeza, golpeando de vez en cuando, con una sonrisa cruel, luciendo saludable y enérgico. El siguiente turno es la aparición de Brandon. La música que tocaba era muy australiana, y el público aplaudió y aplaudió. Después de que Brandon apareció, la audiencia se volvió loca de inmediato, gritaron en voz alta. ¡Bash ese extranjero! ¡Rómpelo! Brandon no pareció escuchar a la audiencia. Se volvió y le susurró a su agente mientras caminaba. Mike Tyson se ve enérgico, ¿qué está pasando? Benson obviamente no esperaba que Tyson fuera tan normal, porque las noticias que regresaron eran claramente un problema con el estado de Tyson. Brandon, nos confunde, su disfraz nos engaña. Pero está bien, la escena es toda nuestra gente, siempre y cuando puedas mostrar un poco de agresividad, entonces el árbitro te otorgará la victoria. Ahora ha aparecido en la plataforma de boxeo, todos los medios solo pueden ser varados. Tiene todas las ventajas en casa. En este momento, hablemos del resto en vano. Brandon comenzó a interactuar con esos públicos, hizo señas con frecuencia y la atmósfera en el lugar era repetidamente alta. Se acercó al fiscal y abrió las manos. Cuando abordó el ring de boxeo, Tyson, que había estado callado en la esquina, se puso irritable. Tyson era como un tigre hambriento, constantemente caminando de un lado a otro, mirando el rostro hipócrita de Brandon, como si pudiera devorarlo por sus ojos. Brandon seguía siendo muy amable e incluso se inclinó ante Tyson. Tyson levantó la mano y lo señaló con los guantes. Con la expresión y el movimiento de Tyson, todos pueden adivinar que el dedo medio está oculto debajo del guante. La fotografía de medios tiene un primer plano. Brandon llegó a su esquina y se apoyó en el pilar. Apareció en el escenario y llamó a los dos juntos. Después de una breve introducción a las reglas, el corte de campo permitió que los dos golpearan. Brandon extendió sus guantes. No mereces mi amistad. Tyson dio un paso atrás directamente. La escena estaba indignada. Empezar juego. Tyson tomó la delantera en la ofensiva. No tiene ningún significado de tentación, directamente es moverse rápidamente y cerca, y luego golpear un gancho plano para romper el ataque. Brandon era muy inteligente y no peleaba duro. Adoptó una táctica de contraataque itinerante. Después de ajustar su defensa y defenderse contra el uppercut de Tyson, golpeó a Tyson en la cabeza con un boxeo directo. Los hombros de Tyson temblaron rápidamente, esquivando continuamente la combinación de golpes rectos de Brandon, y al mismo tiempo seguía caminando cerca de nuevo. Esta vez, en lugar de atacar su cabeza, Tyson eligió la posición del hígado y el abdomen de defensa relativamente débiles. El corte superior corto golpeó con fuerza el abdomen de Brandon, disminuyendo su ritmo un minuto. Para evitar ser golpeado continuamente, Brandon decidió apretar su abdomen mientras se movía lateralmente. Y devolver un pequeño columpio. El golpe de balanceo en tal movimiento es muy débil, por lo que Tyson tomó su puño con la cabeza y también golpeó un poderoso gancho plano grande. Esta vez todavía estaba golpeando el hígado. El poder de este golpe es excelente, y Brandon inmediatamente siente un fuerte dolor en el hígado, y al mismo tiempo, el movimiento de sus pasos se ralentiza de nuevo www.milnovel.com fue golpeado. Tyson aprovechó la oportunidad, utilizando una estrategia de ataque cabeza a cabeza, golpes superiores continuos y, de repente, dos feroces ganchos golpearon el abdomen. El fuerte dolor hizo que Brandon no pudiera perseverar, y se arrodilló directamente sobre sus rodillas cubriendo su abdomen. El árbitro intervino rápidamente y Tyson se volvió para irse. El árbitro no cronometró, pero llegó a la esquina de Tyson y dijo, No hay acciones ilegales en un juego limpio. Eres un boxeador profesional. Sabes dónde no puedes golpear. Ahora te doy una advertencia. Después de terminar el corte, ve a la mano de la Tyson. Tyson huyó de inmediato. Fuck, no golpeé el área ilegal. ¿Están tus ojos ciegos? Teddy y Oliver de la esquina de la cuerda les gritaron. Árbitro de corazón negro, pero indiscriminadamente, te avergüenzas del equipo de árbitros. La audiencia en la escena acusó a Tyson de violar las reglas. Debido a problemas técnicos, no hay forma de jugar en Australia, por lo que no hay evidencia para defender a Tyson. El ruido de la escena desordena todo el estadio. El corte de campo nuevamente agarró la mano de Tyson, Tyson aún lo evitaba. Eres el árbitro más poderoso, me niego a dejarte levantar la mano, puedes declarar directamente mi violación. Tyson tiene derecho a negarse, aunque sus violaciones aún surten efecto. El árbitro anunció la violación de Tyson y le dedujo un punto. Después de deducir este punto, la situación de Tyson se volvió pasiva. Si no hay un momento de brillantez continuo, me temo que difícilmente puede confiar en el juicio para ganar. Después de sonar el silbato negro, la ira en el corazón de Tyson casi alcanzó su punto máximo, nunca había estado tan enojado. Para un poco de beneficio, el género puede hacer las cosas al revés. Tyson miró al árbitro y dijo, su carrera como árbitro comenzó a decaer. Pagará por sus acciones, confíe en mí. Tyson no es un santo, y las represalias son ciertas. Pero eso debe esperar hasta que el juego termine antes de planificar. La realidad ahora es cómo ganar el juego. Terminar con los oponentes siempre ha sido la búsqueda de Tyson. Para lograr esto, incluso con un talento y cualidades físicas fuertes y anormales, todavía practica mucho todos los días. En cuanto a la decisión de perder constantemente, nunca pensó en tomar la decisión. Brandon se ha recuperado en este momento, y cambiará esa posición de vez en cuando, como si fuera el lugar donde acaba de ser golpeado. Tyson lo miró con frialdad, como si estuviera mirando a un hombre muerto. Sangrar. Corta de nuevo para comenzar el juego. Tyson expulsó como una bala de cañón e inmediatamente se acercó a su oponente. Él es directamente un golpe directo. El puño recto, aunque no está oculto, es rápido. Brandon reaccionó de mala gana, con los puños cerrados para bloquear. Después de que el puño de Tyson fue bloqueado, todavía golpeó la nariz de Brandon. Su nariz sangra al instante. La nariz severamente golpeada comenzó a adormecerse, y la respiración ya no se suavizó, sino que el hueso de la nariz resultó lesionado en cierta medida. Brandon no tiene tiempo para considerar si su nariz está rota, porque el golpe continuo de Tyson ha llegado. Evitó esos supercuts consecutivos altamente letales balanceando los brazos, y se movió rápidamente bajo sus pies, alejándose una cierta distancia. Pero era obvio que Tyson se lo iba a comer de inmediato, se movió rápidamente para evitarlo, y Tyson se acercó rápidamente. Tyson no es lento en velocidad de movimiento. Pronto Brandon fue forzado a la cuerda. A esta distancia, tienes que pagar un precio para escapar del ángulo de la cuerda. El ataque de Tyson es más urgente. El golpe continuo del doble puño es suave y suave. Incluso si no logra presionar la tecla, no está molesto. Ataque. Ataque. Ataque constante. Brandon seguía sacudiendo su brazo en su lugar, mientras sostenía su cabeza fuertemente con sus puños. Los puños de Tyson cayeron sobre su guante. Incluso si había algunos peces en la red, usó el balancín para eliminar la mayor parte de su fuerza y... no causó heridas graves. La audiencia en la escena levantó sus corazones hasta sus gargantas. Teddy y Oliver estaban llorando desesperadamente. Tyson dio un paso atrás y cambió su golpe directo para comenzar los golpes izquierdo y derecho. Después de cinco golpes consecutivos, Tyson cambió su ritmo y se acercó directamente, viendo que la brecha era el uppercut en el costado. Este golpe Tyson usó toda su fuerza, y también es el golpe más explosivo que ha golpeado hasta ahora. Una fuerza enorme rompió la defensa de dos manos de Brandon y cayó directamente sobre su barbilla. La cabeza de Brandon se echó hacia atrás, su cuerpo se suavizó incontrolablemente y, después de ser golpeado por la cuerda, cayó sobre el ring de boxeo. Tyson lo miró fijamente, retrocediendo hacia la esquina de la cuerda al otro lado. No hay forma de cortar la cancha, solo puede comenzar a cronometrar. No es suficiente, su frecuencia de lectura es más lenta de lo habitual. El público contuvo el aliento y contó en silencio en sus corazones. La cara de Brandon estaba borrosa ahora, y la sangre manchaba el ring de boxeo. Su fuerza de voluntad no es fuerte, pero todavía quiere ponerse de pie instintivamente. En realidad, Brandon se encuentra ahora en un estado de fragmentación, y básicamente no sé qué sucedió en este momento. Sus ojos no tienen foco, conmoción cerebral típica. Cuando el número de cortes llegó a tres, al ver que todavía no tenía acción para levantarse, supo que el resultado del juego estaba condenado. El corte de campo solo puede anunciar impotente el final del juego. Para este resultado, los espectadores estaban insatisfechos. Rasgaron el boleto en pedazos con ira. Fuck, desperdicio inútil. Me dejas perder 50.000 dólares australianos. Fuck, fuck, fuck. Muchas personas no pueden aceptar este hecho. Se ponen de pie y se alejan, y todavía están regañando. Todas las cámaras están dirigidas a Tyson. Teddy, Oliver y Jimmy se están volviendo locos. La victoria de la competencia no solo representa honor, sino que también duplica sus activos. Estas personas se convirtieron en millonarios casi de la noche a la mañana. Incluso Oliver, que apostó menos, también desperdició 400.000 dólares de la noche a la mañana. Estas personas se apresuraron al ring de boxeo en éxtasis, rodeados por Tyson. El anfitrión no asistió a la entrevista durante mucho tiempo, lo que hizo que Tyson se sintiera extremadamente incómodo, apuntó directamente a la cámara más cercana del ángulo de la cuerda. Amigos, he cumplido mi promesa, destruí a tu brandón y destrocé su hipócrita cara repugnante. Cuando terminó de hablar, hizo la expresión más feroz, declarando quién es el maestro de este ring de boxeo. Finalmente llegó el anfitrión. No esperó a que hiciera preguntas, Tyson agarró el micrófono con impaciencia. Damas y caballeros, hoy es un buen día. Me gusta mucho este sentimiento. Me gusta pegarle a la gente que no me gusta en el ring. El gran profeta Mayles dice que el hipócrita necesita sutura en la cara. 10 puntos de sutura. Obtuvo lo que se merece. Se enfrentó a la cámara. Escuché el temblor de todo el mundo, tienen miedo de May con sangre de hierro, miedo de la bestia Tyson, están temblando en la esquina. Chicos basura, ustedes son solo un grupo de castraciones sin sangre www.mlnovel.com. Esperen a que regrese al país cuando anuncie el nombre de mi próximo oponente en los medios, tiemblas mientras te escondes detrás de una mujer, dejando que el mundo conozca tu verdadera cara. Después de terminar de hablar, centró su atención en el corte de campo justo ahora. Me han tratado injustamente, algunas personas se avergüenzan del boxeo, descubriré la verdad lo antes posible, y dejaré que todos vean la verdadera cara de este mundo. Aquellos que rompan las reglas están destinados a ser señalados por miles de personas, eventualmente come fruta mala. Después de hablar, Tyson arrojó el micrófono y sacó al equipo del estadio sin su cabeza. Después de salir del estadio, tomó el auto de Clark directamente y regresó al hotel. Clark, como anfitrión y patrocinador de esta competencia, encontró a Tyson nuevamente. Mike, tu desempeño es bueno, espero nuestra cooperación nuevamente. Clark solo está preocupado por los beneficios que puede traer este juego, obviamente está satisfecho. Aunque el resultado es que Brandon perdió, significa que una competencia a gran escala en el futuro puede ser temporalmente incapaz de realizarse, pero siempre existe la posibilidad de cooperar con otros equipos, ¿verdad? El fracaso de una persona solo puede representar el final de una persona, pero no puede representar a un país. Clark le dio a Tyson su tarifa de aparición y bonificación para él. La tarifa de aparición es de 20,000, con un dividendo de 70,000. Un total de 90.000 dólares estadounidenses, Clark dio 100.000 dólares estadounidenses, de los cuales 10,000 fueron reembolsados por el viaje de regreso. Esta cifra supera las expectativas de Tyson. Clark habló un rato y luego se fue. Jimmy, Teddy y Oliver se reunieron en la habitación de Tyson. Después de la discusión, varias personas decidieron separarse mañana, intercambiar esas fichas y luego depositarlas en el banco suizo. Al día siguiente, los tres se separaron e intercambiaron todas sus apuestas, luego transfirieron directamente el dinero a la cuenta bancaria suiza de Jimmy y luego regresaron al hotel de manera discreta. Y Tyson no salió por la puerta, para que no hubiera problemas. Después de que los tres regresaron, después de una discusión, para evitar largas noches y sueños, decidieron volar de regreso a casa temprano por la mañana mañana. Después de llamar para reservar el boleto de avión, varias personas volvieron a sus habitaciones para descansar. A las 8 de la mañana del segundo día, empacaron sus cosas e informaron a Clark que habían encontrado un auto especial, y luego fueron directamente al aeropuerto. Todo va bien. Lo primero que regresó a los Estados Unidos, fue pedirle a Jimmy que retirara todo el dinero del banco suizo. Las apuestas de un dólar millón de Tyson, se convirtieron en 3.1 dólar millones. Después de que se devolvieron los un dólar millón de Jimmy, todavía tenía 2 dólares y 18 centavos millones, honorarios de aparición y dividendos, como ingresos netos. El beneficio de Jimmy no es mucho peor. Oliver apuesta 200.000 dólares, que ahora es 610,000. Después de excluir al principal, su ganancia es de 410,000. Teddy apostó dólares americanos 500,000, que ahora se convirtieron en más de 1,52 millones, luego de excluir a su principal, su ganancia alcanzó 1,02 millones. Se puede decir que estas personas son ricas de la noche a la mañana y ganan mucho dinero en Australia. Teddy, en particular, cambió la situación de la familia de una vez y se convirtió en un verdadero millonario. Después de la asignación, varias personas regresaron a casa con alegría. En este viaje a Australia, ganando el juego y ganando dinero, el estado de ánimo de Tyson se volvió muy bueno. Después de regresar a casa, Tyson encontró a Kuss. El árbitro base es la persona más desvergonzada que he visto. Sus ojos y su alma están ciegos. Esa persona no es digna de aparecer en el comité deportivo o de convertirse en el árbitro más poderoso del lugar. Entonces su madre es una basura, si me dejas verlo, le romperé los dientes. Eso realmente me enferma. Al parecer, Kuss vio el juego en la televisión. Como un veterano entrenador de boxeo, vio el truco del árbitro de campo de un vistazo. Mike, te está yendo muy bien en Australia. Dejaste que ese desagradable árbitro de la corte no tuviera nada que decir, pero deberíamos tomar medidas y dejar que se coma su propio mal. Kuss es una persona imprescindible, el silbato negro que más le disgusta. Si Chiatai perdiera el juego brillantemente, no diría una palabra. Pero si hay algo de grasa, no será feliz incluso si gana. Esta es en realidad la idea de Tyson. Tyson sintió que fue intimidado en ese juego. Era solo que estaba en Australia en ese momento, por lo que necesitaba actuar de manera discreta. Ahora está de regreso en los Estados Unidos, por lo que se acerca su venganza. Después de hablar con Kuss, Tyson regresó a su habitación. En estos días estaba muy nervioso, lo que también lo hizo sentir un poco cansado. Después de una noche de descanso, contactó a Jimmy y Bill directamente después de correr al día siguiente. Las tres personas tuvieron una conversación secreta en la oficina del periódico Golden Sun. El actual periódico Golden Sun está ahora completamente bajo el control de tres personas. Especialmente durante el período en que los periódicos perdieron dinero locamente, la inversión de los tres penetró constantemente en la agencia de noticias Golden Sun. Hasta ahora, cada uno de ellos posee el 25% de las acciones de Golden Sun News. Tyson dijo, necesitamos sancionar al árbitro Rayleigh Hudson esta vez. Usó su derecho para convertir el juego en un trato sucio. Estaba avergonzado de boxear. Bill pensó por un momento y dijo, Mike, el juego terminó y tú ganaste el juego. Aunque has sido tratado injustamente en el juego, no hay cambio en el resultado, ¿verdad? Si tomamos represalias contra Hudson, lo haremos se perderá mucho dinero, y se convertirá en una espina a los ojos del comité de deportes, y no tendrá valor. Jimmy dijo, no, Bill, estás equivocado. Aunque Mike siempre ha jugado el papel opuesto, no significa que pueda aceptar el silbato negro del árbitro. Deberíamos usar nuestras propias ventajas. Sí, el árbitro del lugar inició la ofensiva en la opinión pública permite que el mundo vea su verdadero rostro y la inocencia de Mike, pero también cambia su imagen en el mundo. Bill es, después de todo, uno de los agentes de Tyson, y todo lo que considera son las ganancias y pérdidas. Los dos comenzaron un debate. Tyson escuchó en silencio por un rato. Finalmente dijo, la venganza contra el árbitro Hudson no se detendrá, pagará el precio por sus débiles ingresos. Obtendré el video de cada cámara de ese juego, y luego haré un video especial de eje que los profesionales lo expliquen y lo transmitan en una estación de televisión mundial para exponer este asunto. Presionaré al comité de deportes para que les permita tomar decisiones. Los dos sabían que el corazón de Tyson era firme, y nadie podía cambiar esto. Bill ya no está persuadiendo, después de todo, él es solo un agente, Tyson puede darle una suma de dinero para despedirlo en cualquier momento. Después, las tres personas comenzaron a calcular el costo de las represalias. Después de un cálculo preciso, esta vez el costo es probablemente entre 400.000 dólares estadounidenses y 500.000 dólares estadounidenses. El dinero es totalmente trivial para Tyson. Después de deliberar, él escribió directamente un cheque de dólares americanos 300.000 y se lo dio a los dos. Bill y Jimmy pagaron cada uno otros 100.000, y ellos hicieron 500.000 para dejarlos asumir la responsabilidad total de este asunto. Después de discutir este asunto, Tyson encontró al editor de belleza del periódico. Gil joe www.millnovel.com es el editor responsable de la columna de Tyson desde el principio. Ahora casi se ha convertido en la editora real de Tyson. No le importa nada, solo es responsable de la columna de Tyson. Bajo el liderazgo de Tyson, la agencia de noticias Golden Sun ha comenzado a producir ganancias débiles y se ha liberado del peligro de colapso. Se ha convertido en el fondo del periódico de boxeo de chismes. Pero tiene noticias exclusivas de Tyson, a medida que aumenta la popularidad de Tyson, la popularidad del periódico también aumentará. Ahora para la columna de Tyson, además de informar sobre el juego, se trata de informar sobre la vida personal de Tyson y algunos asuntos de entrenamiento. La retroalimentación actual es bastante buena. El propósito de encontrar a Joe esta vez fue atacar primero al empleado de campo Riley Hudson en los Estados Unidos y calentar. Tyson describió en detalle todas las cosas que sucedieron en Australia y también describió psicológicamente cuando fue tratado injustamente en el juego. Después de la descripción de Tyson y la escritura de Joe, Tyson parecía ser la víctima en las sombras en ese momento. Tyson, que no estaba dispuesto a ponerse de pie, resistió y floreció la cara de Brandon. La justicia finalmente venció al mal. Después de que se registró el incidente, Joe no se apresuró a volver a escribir, sino que se sentó frente a Tyson y comenzó una conversación privada. Para la comprensión de Tyson, se puede decir que Joe es el que más sabe. Ella sabe que Tyson es una persona que es buena para correr y, en realidad, es una persona inteligente y recta, exactamente lo contrario del papel que desempeña en el ring de boxeo. Esa persona es muy atractiva, por lo que quiere aprender más sobre Tyson, si puede, no le importa que Tyson entre en su mundo y... Joe dijo, Mike, puedo terminar este informe en unas cuatro horas. Tyson asintió, por supuesto, sé que eres profesional, eres el mejor en tu campo, como yo. Kiao Kiao sonrió y dijo, Mike, ¿tienes la boca cubierta de miel? No, es el sabor original, ¿no? Joe apoyó la barbilla con la mano y lo miró con ojos borrosos. Dijo, Mike, después de que termine mi trabajo, tendré mucho tiempo para hacer algunas cosas de amor. ¿Considerarías salir conmigo? Una vez más, todavía tan sencillo. Las cosas de las mujeres, una vez tocadas, serán tan felices como no pueden liberarse. El cuerpo de Tyson es fuerte, pero este raspador de huesos no se mantendrá firme incluso si se cae varias veces. Resistió en su corazón pero su cuerpo lo traicionó correctamente. La saliva en la boca se tragó sin dinero. Joe, creo que... Kiao se besó involuntariamente. A este respecto, Tyson no es un niño que no sabe nada. Esta cosa es adictiva. Para evitar hundirse, Tyson volvió la cabeza a la fuerza para evitar el beso. Joe, todavía tengo cosas con las que lidiar, debo irme de inmediato, te contactaré de nuevo. Terminado, Tyson se levantó y huyó. Parece un alce viendo una bestia salvaje. Joe miró a Tyson irse y se mordió el labio, preguntándose qué estaría pensando. Después de salir del periódico, Tyson condujo su cadillá directamente hacia la carretera. A medida que envejece, su cuerpo también está madurando rápidamente, y ahora la resistencia a las mujeres también está disminuyendo. Tyson decidió en su corazón que cuando tuviera éxito, tendría que encontrar una novia que tuviera pasión por su cuerpo, para evitar las hormonas físicas, y ella se molestaría cuando viera a la mujer. De hecho, en términos de gusto femenino, Tyson está más inclinado a la belleza china, después de todo, él es el alma de China. En el fondo de mi corazón, Tyson siempre ha tenido un plan. Espere hasta que un día, él vaya a China. Conduje todo el camino hasta la sala de entrenamiento, estacionó el automóvil y fue a la sala de entrenamiento en el segundo piso de la estación de policía. En la sala de entrenamiento en este momento, Teddy estaba aburrido viendo el video solo. La sala de entrenamiento actual ya no acepta otros boxeadores, incluidos los niños cercanos. Se puede decir que se ha convertido en una base de entrenamiento basada en Tyson. El trabajo principal del entrenador Teddy es cuidar todas las cosas que Tyson hace en el entrenamiento. Por supuesto, a medida que aumentan los recursos financieros de Tyson, ya no hay ninguna necesidad de la ayuda de Teddy para discutir asuntos. Miguel. Al ver a Tyson aparecer en la sala de entrenamiento, Teddy lo saludó con un saludo. Esta vez ganó mucho dinero y su vida con Celina cambió por completo. Ayer por la noche, los dos fueron directamente a comprar un auto nuevo y pagaron todos los atrasos de la casa a la vez. Así que el humor de Teddy está súper agradecido. Después de todo, sin Tyson, no habría hoy. Teddy, tu aspecto se ve bien. Creo que Celina debe haber estado activa anoche. Tyson reveló que todos los hombres saben cómo reír. Teddy conoce a Tyson muy bien, sabiendo que nunca ha tenido novia, y se ríe. Mike, no deberías burlarte de mí con este asunto. Sabes cómo debería luchar contra ti. Tyson inmediatamente levantó la mano y se rindió. Amigo, me rendí. Los dos conversaron un rato y hablaron sobre las apuestas. Teddy dijo, Mike, ahora eres un boxeador de alto peso. En futuros juegos, habrá instituciones regulares para abrir. Cada vez que vote con 200.000 dólares, tienes algo que decir. Esto es preguntar la actitud de Tyson. Tyson dijo muy simplemente, por supuesto, no hay problema, hacerlo te ahorrará mucho dinero. Teddy asintió con simpatía. Después de que los dos almorzaron juntos, Tyson comenzó a entrenar. Como el combate no llegó hoy, Tyson puso el contenido principal del entrenamiento en Willi. El actual Tyson todavía lucha duro en la cuarta cinta. Por supuesto, el progreso de la capacitación también es más obvio. Su habilidad para golpear en la misma dirección y golpe cruzado solo se puede lograr confiando en Willi. Hasta ahora, en la cuarta cinta, pudo mantener el ritmo durante cinco minutos. Los que habían visto a Tyson golpear a Willi quedaron atónitos. Es necesario asegurar la fuerza y el ángulo del puño bajó la frecuencia de tres a cuatro golpes en dos segundos. Se ha vuelto casi imposible aguantar durante cinco minutos. Si Willi es un récord mundial, entonces Tyson será el titular de este récord y sigue siendo el tipo de récord que nadie puede romper excepto él con alta frecuencia y alta potencia. Después de dos días de entrenamiento, Jimmy llamó y le dijo que la cinta de video australiana había sido completada y la cinta de video había sido de vuelta. Tyson inmediatamente dejó de entrenar y condujo Cadillac directamente al periódico. Mike, todas las cintas de video de las cámaras están aquí Jimmy señaló la cinta de video en su escritorio. Tyson contó un total de cinco juegos en línea con la grabadora de video en ese momento. Entonces llegó a la televisión en la oficina y puso la cinta de video en el reproductor. Tyson miró con mucho cuidado mientras sostenía un control remoto y papel y lápiz para hacer algunos registros. Las cinco cintas de video comenzaron y se detuvieron www.milnovel.com tardaron aproximadamente dos horas en reproducirse. Tyson le entregó el registro en papel a Jimmy. Jimmy, necesitas encontrar un editor profesional, editar el tiempo que grabé en el periódico y enviarlo a los grandes medios contactados. Jimmy asintió y aceptó ir al editor con Bill. Después de hacer esto, Tyson se sentó cansado en una silla de oficina y cerró los ojos para descansar. Después de un rato, se duermió. No sé cuánto tiempo ha pasado, siente que alguien se toca a sí mismo. Abrió los ojos y vio que Joe le estaba tocando el brazo. Después de ver a Tyson despierto, Joe también se dio cuenta de que su comportamiento era anormal. Ruborizado dijo, Mike, eres demasiado fuerte, no puedo evitarlo. A través de la mentira. Realmente temeroso de lo que viene. Tyson lamentó haberse quedado dormido en la oficina. Lo sabía, sería mejor dormir en el auto. Luego huyó de nuevo. En respuesta a la exposición de Hudson, todo salió bien. Jimmy y Bill se pusieron en contacto con ESPN, la segunda agencia de medios deportivos más grande del mundo. ESPN ahora está experimentando una transición profesional, abandonando algunos programas de entretenimiento y aumentando la cobertura de deportes y transmisiones deportivas en vivo. Su progreso en la expansión del mercado ha sido lento debido a la falta de noticias de actualidad. Esta vez, Jimmy y Bill tomaron la iniciativa de contactar a ESPN, y las dos partes se cayeron bien, y el progreso fue muy suave, pero también había un requisito allí, es decir, Tyson debe aparecer en la transmisión en vivo de ESPN para explicar las cintas de video. Tyson estuvo de acuerdo sin ninguna consideración. Esto fue más allá de la imaginación de Tyson. Este viernes, fue directamente a la transmisión en vivo de Armantón, Nueva York. ¿Boxeo recto? La escena del espectáculo. El moderador Peter Tondy es un hombre de mediana edad de 40 años, es divertido y humorístico, pero cuando se enfrenta a este asunto, es sorprendentemente serio. Cuando el guía en el acto hizo el gesto de inicio, el maestro Tondy entró en un estado y dijo con una expresión seria, el mundo es justo para los humanos, pero no es justo entre las personas. Algunas personas en todo el mundo están tratando de destruir la justicia del boxeo. Sexo, hoy vamos a interpretar un combate de boxeo injusto en el boxeo australiano. A continuación, veamos un video del combate. La cámara cambia y comienza a jugar. Todo el proceso fue muy rápido. Todo el juego terminó en unos 5 o 6 minutos. Después de eso, se repitió la sección donde se castigaba a Hudson. Podemos ver claramente que la ofensiva de Mike Tyson es muy estándar a través de la reproducción de la cinta de video. No violó las reglas e incluso no inventó el cuchillo cuando el oponente cayó al suelo. De esto, se puede ver que él es un verdadero boxeador. Él observe las reglas, cuide las reglas, no hay un pequeño paso. ¿Pero por qué Hudson hizo tal movimiento? Hoy invitamos a la fiesta Mike Tyson a dar una explicación más directa. La lente se volvió hacia Tyson. Tyson asintió a la cámara. Soy Mike Tyson. Aunque gané el juego la última vez, me siento insultado. Creo que todos los que ven el video me creerán, pero no sabes cómo me sentí en ese momento. Eso fue terrible. Me sentí como un niño que había robado azúcar. Estaba indefenso. Utilicé mi propio método para luchar por la justicia. Me negué a levantar la mano de Hudson, pero eso no impidió que convirtiera la mentira en una mentira. Realidad. Estaba en buena forma ese día, hice todo lo posible, lancé la ofensiva más activa, le di un fuerte golpe, pero me silbó. Las palabras de Tyson no son feroces, sino que invitan a la reflexión. Este tipo de cosas aún aparecen bajo el sistema de juego más perfecto, lo cual es inaceptable. Necesito justicia, el boxeo necesita justicia, no podemos avergonzar a este gran deporte. Después del discurso de Tyson, él y Tony tuvieron algunas conversaciones detalladas, incluidos esos estados mentales cuando estaban boxeando. Tyson respondió en respuesta, restaurando perfectamente todo lo que sucedió. Luego Tony sacó una factura. Ese es el registro bancario de Hudson. Esta factura es normal y no hay problemas. Pero Tony volvió a sacar el extracto bancario de una esposa. En esta factura, una remesa de 70.000 dólares vino de Australia y la fecha es cuatro días antes del juego. De hecho, las dos facturas no son facturas bancarias reales, sino que Tyson las imprime e imprime en función de las facturas reales. A pesar de que puede comprar dinero al personal del banco, no puede sacar las facturas reales. Solo puede hacer algo de fraude a través de este método. Por supuesto, no es falso. De todos modos, estas cosas no tienen que ser entregadas a la estación de policía, no importa si es verdad o no. Al final del programa, Tony dijo, este es un evento que invicta a la reflexión, y de ninguna manera es la primera y la última vez. Lo que podemos hacer es respetar al deporte lo suficiente, no manipularlo. No vamos a demandar a nadie, ni presionaremos a la organización, pero somos justos y cómodos. Soy Tony, nos vemos el próximo viernes. La respuesta a esta exposición fue muy buena. Con la ayuda del Tyson Golden Sandaly, casi todo el país sabía de este asunto. En todos los informes, Tyson se convirtió en un héroe que fue intimidado en un país extranjero, pero finalmente resistió la presión y ganó el juego con un cruel co. Tyson y ESPN no presionaron al Consejo de Boxeo del CMB y al Comité de Deportes, pero las masas de fanáticos y otros medios han expuesto este asunto en gran cantidad. La presión sobre la opinión pública que sufre en el Comité de Deportes y el Consejo es enorme. Esto es decirlo sin rodeos es poner sus dos instituciones en el fuego para asar. Bajo presión, el Comité de Deportes formó un equipo de investigación y se ocupó de este incidente con seriedad. Después de la investigación, Hudson no pudo dar una explicación por la cantidad desconocida de dinero, y el equipo de investigación también logró condenar a Hudson. El juicio final es el siguiente. deduzca todos los ingresos desconocidos y divídalos por una multa de 50.000 dólares estadounidenses, revoque la licencia del árbitro y no se otorgue de por vida. La tragedia de Hudson. Acaba de cobrar el dinero del corazón negro por falta de dinero. Después del juego, solo recibió trabajo duro y no dividendos. Ahora es asesinado por un palo. Esta vez ya no tiene la posibilidad de darse vuelta. Se volverá extremadamente difícil en los próximos días. Como parte y promotor del incidente, Tyson ahora está entrenando completamente. Le ha pedido a Delisa que vuelva a presentarse en la sede para la batalla de clasificación. Esta vez no dejó que la sede eligiera, sino que designó al oponente para el enfrentamiento. Eligió a George Carter Tiburón. El estilo de boxeo de Carter es un artillero pesado típico que pertenece al tipo de acostarse con un solo golpe. Oficialmente debido a su excelente poder explosivo, por lo que todos sus juegos son la victoria final www.milnovel.com El récord profesional actual es de 39 victorias y una derrota, una inválida. La única derrota en ese juego vino del boxeador número 32, Lauren Mill. En ese juego, Carter estaba volando una cometa y perdió puntos. El puño de Carter es pesado, especialmente bueno ante la repentina explosión de Javi Reves. Su figura es ese tipo de monstruo de terror. Un metro 95 de altura, junto con un cuerpo fuerte, un enorme grupo muscular, el poder disuasorio del cuerpo solo es suficiente para detener esas estrellas en ascenso. Nadie quiere desafiar a un boxeador que sea bueno para salir, lo que agregará más cosas desconocidas al juego. La clasificación de Carter es de 47, y Tyson no estaba calificado para impugnar, pero la piedad filial del último incidente de silbato negro, dejó que el comité de deportes y el consejo decidieran otorgarle a Tyson una cierta compensación, para que pueda elegir clasificar más allá de 40 boxers. Bajo la operación de Delisa, Tyson eligió a Carter que no tenía juego por el momento. Debido a la reciente cooperación con ESPN, después de que Tyson encontró al patrocinador, negoció con éxito la retransmisión de ESPN. La sede de este juego es el Madison Square Garden Stadium, el estadio más grande de Nueva York. Este es un gimnasio muy famoso en los Estados Unidos. Tiene una historia de más de 100 años. Muchos juegos de boxeo, baloncesto y fútbol a gran escala se han celebrado aquí, y cantantes famosos también han celebrado conciertos aquí. El rendimiento sobresaliente continuo de Tyson y su estilo altamente controvertido, junto con la operación del incidente del silbato negro, le permitieron ganar una gran cantidad de fanáticos y fanáticos, y el impulso incluso una vez eclipsó al actual campeón de peso pesado Burbique. Esto nunca ha sucedido antes. Un boxeador clasificado 80 o 90 tiene un atractivo de taquilla más fuerte que el campeón. No hay problema con los nombres de Nova y Dark Horse cubriendo la cabeza de Tyson, se lo merece todo. Tyson es un boxeador muy completo, es muy bueno en todos los aspectos, no hay defectos obvios. Las tácticas específicas de Carter son muy difíciles de organizar, solo puede fortalecer su entrenamiento de la capacidad de golpear duro, con la esperanza de terminar rápidamente el juego en el juego. Esta es la única manera. Él sabe que Tyson también tiene la misma excelente capacidad de golpe, pero hay desventajas en la envergadura y la altura, y su condición física es la única deficiencia de Tyson. Tyson tampoco organizó tácticas para Carter, porque la forma más efectiva de lidiar con boxeadores explosivos es pelear con él. Algunas personas piensan que el flujo de control puede suprimir muy bien al boxeador explosivo, pero eso no es cierto, porque el artillero pesado solo necesita una oportunidad y un golpe para terminar el juego. El verdadero control de los artilleros pesados requiere una alta concentración de control. Todo el juego no se puede relajar un poco, especialmente en los juegos de peso pesado, esto es particularmente importante. Esto es muy difícil de hacer. Una vez que se puede hacer, debe ser nombrado en el escenario del boxeo mundial. El ritmo de Tyson es bueno, pero su envergadura lo condenó a ser incapaz de convertirse en un boxeador de control de flujo. Entonces, frente a los artilleros pesados, solo puede tomar tácticas duras. Esto también está destinado a que los dos tengan una pasión feroz en el juego, que puede terminar en cualquier momento. Bajo la promoción de Golden Sandile y ESPN, más medios comenzaron a hacer publicidad para Tyson, y casi todos sabían sobre el juego. La atención y la discusión una vez eclipsaron el juego principal de esa noche, ese evento de título de campeonato de peso super mediano. Los patrocinadores de los organizadores también posicionaron lógicamente el partido entre Tyson y Carter como el evento principal conjunto. También fue el único boxeador de clasificación invisible en todos los juegos del Madison Square Garden Stadium como el evento principal. La conferencia de prensa se realizó el 23 de noviembre. Todos los medios de comunicación famosos participaron en este día. El reportero del Golden Sandile encontró una buena posición bajo el acuerdo de Tyson. Tan pronto como salió Tyson, hubo un caluroso aplauso, y esos fanáticos gritaron salvajemente como bestia y sangre de hierro. Tyson levantó los puños y saludó a los fanáticos. Se sentó en su lugar, en la segunda fila, la primera fila es el campeón super mediano y el retador. Carter también salió del fondo, y la gente también lo recibió con calurosos aplausos. El siguiente es los dos titulares. El aplauso recibido por estas dos personas es obviamente inferior a Tyson y Carter, parece que estas dos personas se han convertido en vasallos de la conferencia de prensa. Después de que comenzó la conferencia de prensa, los reporteros comenzaron a hacer preguntas, y casi todos se centraron en Tyson y Carter. Esto hizo que el super mediano 2 se sintiera muy avergonzado. Las preguntas de los periodistas son muy específicas, y el ambiente de la conferencia de prensa fue cálido una vez. Al final, Tyson hizo una predicción de acuerdo con la práctica habitual. Extendió un reo. Nadie puede sostener una ronda frente a la bestia a Tyson, esta vez también, el puño de Carter es pesado, pero no sabe lo suficiente sobre mí, y ahora el gran predictor Mike Tyson le dice chicos, terminaré con Carter en dos minutos y medio de la primera ronda. Carter extendió sus manos y dijo, bueno, Tyson tiene la capacidad de acabar con cualquiera, pero me desprecia, también tengo un golpe terrible, no peor que él, también lo terminaré en la primera ronda, si llega a la segunda no merecemos este juego en una ronda. Después de la conferencia de prensa, Tyson regresó a la sala de entrenamiento y comenzó a entrenar de nuevo, el segundo día después de la conferencia de prensa fue la venta de entradas. En casi dos horas, se agotaron las entradas para el Madison Square Garden Stadium. Aquellos que quieran ver el partido tienen que gastar más dinero en manos de los revendedores. Comprar boletos. Después de que se abrió el mercado, Teddy compró los 200 mil dólares de Tyson. Esta vez las probabilidades de Tyson y las probabilidades de Carter no son muy diferentes, no hay un perro obvio. Oliver y Jimmy y Bill hicieron apuestas, y Tyson también se compró un millón de dólares. Por supuesto, el boxeador no puede apostar, le dio el dinero a Jimmy para que lo dejara botar. Una vez hecho todo, solo espera la llegada del pesaje. El día de la ceremonia de pesaje, la escena aún era muy calurosa y todo el centro estaba lleno de gente. Después de un pesaje perfecto, Tyson se paró al otro lado en silencio esperando la aparición de Carter. El peso de Carter no es problema, los dos comenzaron a mirarse. Tyson levantó un dedo, lo que significa que una ronda debe terminar el juego. Y Carter también extendió un dedo y dijo en su boca, solo se necesita un golpe. Aunque no hay conflicto, los dos son arrogantes uno por uno. La cámara del reportero tampoco dudó en tomar fotos de los dos. Después del pesaje, esta vez, Kuss fue en auto juntos. El interés del anciano es muy alto. Cuando viaja en el automóvil, la mayoría de las cosas que dice son buenas palabras que alaban a los demás. Jimmy y Bill están comprando boletos para ver esta vez. Kuss aparecerá como un entrenador de ángulo de cuerda en el borde del ring de boxeo, señalando las tácticas de Tyson y los lugares a los que se debe prestar atención, y los asistentes de ángulo de cuerda son Teddy y Oliver www.mlnovel.com Estas dos personas se convertirán en tailandesas en un periodo de tiempo. Asistente de Mori. Kuss ha enfatizado que los pasos de Tyson deberían ser más flexibles cuando está en la sala. En lugar de pelear directamente con Carter, hará el ataque más mortal en el momento adecuado como una bestia. Tyson está haciendo algunos calentamientos, Teddy y Oliver están ayudando a Tyson a calentarse. Alrededor de las 7 en punto, la atmósfera del estadio comenzó a calentarse y el juego ya había comenzado. A las 9, 30, el personal vino a preparar a Tyson para el próximo partido. Tyson comenzó a decirle a Teddy que se envolviera en vendas. A las 10 de la noche, el personal volvió a entrar. Mike Tyson, es tu turno. Tyson estuvo de acuerdo y condujo a su equipo fuera de la sala. Esta vez Tyson eligió tocar una música rock llena de irritabilidad. Cuando sonó la música, la gente sintió que sus corazones comenzaron a irritarse. Pero Tyson no está satisfecho con esa música de apariencia, quiere gastar mucho dinero en el futuro para crear una música única dedicada a él. En este momento, Tyson llegó a Yongdao bajo la guía del personal. La audiencia en la escena se levantó y aplaudió. Tyson ahora ocupa la mayor parte del tema del boxeo profesional, atrayendo la atención de muchas personas. La mayoría de las personas presentes vinieron a ver su juego con Carter. Tyson tiene muchos seguidores y el ambiente es extremadamente cálido. Esto es algo que los boxeadores no podían tener antes. Tyson se detuvo frente al fiscal y aceptó la inspección. Después de abordar el ring de boxeo, esperó en silencio la aparición del oponente en la esquina. La canción debut de Carter es una canción de piano de primera mano que es muy diferente a la de ahora. El estilo es bastante diferente y no hay una melodía intensa. Por supuesto, esto es boxeo, no un concierto, y a nadie le importaría demasiado la elección de la apariencia. Después de su aparición, el público los recibió de la misma manera entusiasta. Los artilleros pesados siempre han sido los favoritos del público, les gusta ver el final, les gusta adivinar quién es el verdadero monstruo. El enorme cuerpo de Carter llegó al fiscal, el inspector originalmente fuerte parecía un niño frente a Carter. Después de ser examinado, Carter abordó el ring de boxeo. Los ojos de Carter eran como un cuchillo afilado, mirando fijamente a Tyson. Tyson no debía ser superado, con una sonrisa cruel en la esquina de su boca, mirando a Carter con ojos asesinos. Está destinado a ser un partido entre la punta de la aguja y el Maiman. El anfitrión llevó el micrófono al escenario y comenzó a presentar el registro profesional de los dos. Mike B. Astison, récord profesional de seis victorias, terminó toda la primera ronda. George Shark Carter, con un récord profesional de 39 victorias y una derrota, un partido inválido, en todas las victorias, él es todo un boxeo pesado para terminar el juego. Después de leer el registro profesional de los dos, el anfitrión se retiró del ring de boxeo. El árbitro de la cancha entonces jugará. El árbitro de campo de hoy es un hombre negro. Su altura es de aproximadamente 1,8 metros. Su cuerpo no es fuerte, pero sus movimientos son muy flexibles. Es peligroso para esa persona ser el árbitro de dos monstruos de peso pesado. En la historia del boxeo, hay bastantes casos en los que el boxeador lesiona accidentalmente al árbitro. Tyson, Carter, este es un juego justo. En el curso del juego, no puedes cometer ninguna violación. Si hay violaciones obvias, ¿te castigaré? Está bien, ahora muestra tu respeto por el deporte, respeto por tus oponentes y vuelve a tu ángulo de cuerda después de tocar tu puño. Tyson y Carter tocaron el puño sin dudarlo, y luego volvieron a las esquinas de la cuerda. Después de que el árbitro de campo gritó para comenzar, agitó la mano y comenzó oficialmente el juego. Los dos se acercaron rápidamente y, cuando se alcanzó cierta distancia, Carter comenzó a utilizar un jab feroz para llevar a cabo un ataque tentativo. El movimiento rockero de Tyson es muy claro y rápido. Su brazo oscilante continuo escapó del feroz jab de Carter, y luego movió agua al lado del lado del oponente, dándole una feroz costilla de boxeo de gancho. Después de que Carter tomó el uppercut de Tyson, golpeó un pinchazo con la cara de Tyson. Tyson se movió sin prisa, mientras que el balancín de la parte superior del cuerpo escapó del puño de Carter. La primera confrontación, los dos no aprovecharon demasiado. El estilo de Carter es muy distintivo, es decir, después de acercarse, golpea ferozmente el camino. Si existe la posibilidad, es un golpe directo de revés o un golpe de revés, que es un golpe fatal. Esta es también una rutina utilizada por artilleros pesados. Tyson, un gran jugador golpeado, no pudo encontrar una buena ofensiva por un tiempo. Solo puede evitar la ofensiva balanceando constantemente su brazo, y al mismo tiempo darle al oponente un contraataque. El poder explosivo de Carter es extremadamente fuerte, y su habilidad para luchar también es muy poderosa. La cabeza fue golpeada por el uppercut de Tyson, y era como una persona aburrida, aún girando su gran puño. El ataque de los dos es muy ansioso, es difícil ver quién tiene la ventaja absoluta. La condición de Carter es muy buena, pero la tasa de aciertos es muy baja, afecta un poco su confianza. Solo puede mejorar la tasa de aciertos al golpear con frecuencia. Pero esto es inútil. El brazo basculante de Tyson es demasiado poderoso. Al mismo tiempo, junto con el rápido movimiento en forma de U, es difícil para Carter golpear. Fue una sensación muy incómoda que el poderoso ataque golpeó el lugar vacío. Al mismo tiempo, el continuo enganche del vientre de Tyson también lo puso bastante molesto. Aunque esos golpes abdominales no lo hicieron perder la efectividad del combate, también afectaron su velocidad y resistencia. En la segunda mitad de la primera ronda, el ritmo de Carter obviamente disminuyó mucho. El enorme grupo muscular está condenado a no ser capaz de llevar a cabo contraataques a largo plazo, sin mencionar que todos sus ataques han fallado, lo que también afecta su resistencia y estado físico. Un minuto antes del partido, Carter comenzó a jadear violentamente. Hasta ahora, no ha golpeado a Tyson una vez, excepto los primeros tres golpes. La rápida velocidad de movimiento de Tyson que nunca apareció en el peso pesado lo hizo sentir la presión. Tuvo que convertir el ataque activo en una defensa pasiva. Tyson sintió que llegaba su oportunidad, así que comenzó a publicarla, atacando a Carter con el mejor ataque de contraataque. Aunque Tyson había estado oprimiendo a Carter y había entrado en los pies de la cuerda, no se relajó por un segundo. Como sabe que los puños de Carter siempre tendrán un efecto disuasorio, solo un poco de descuido lo hará perder su iniciativa en el juego, lo que Tyson no quiere ver. Efectivamente, cuando Tyson estaba atacando agresivamente, Carter llegó abruptamente con un golpe directo. Aunque tiene precauciones ideológicas, este golpe directo de revés es muy rápido, y Tyson, que no puede esquivar, solo puede golpear con la cara. Se debe descartar el poder destructivo del golpe con fuerza insuficiente. Además, la excelente capacidad de Tyson para resistir el golpe no le causa muchos problemas. Este puño también inició el prólogo de los dos. Los movimientos rockeros de Tyson comenzaron a disminuir, e inmediatamente después de acercarse a la otra parte, fue un pequeño golpe www.mlnovel.com Carter no fue superado, y golpeó un gancho plano. Los dos golpearon al oponente casi simultáneamente. Detuve todo su cuerpo. La atmósfera en la escena explotó al instante, e innumerables audiencias se pusieron de pie y gritaron salvajemente. Los comentaristas de televisión también gritaron en voz alta, expresando su entusiasmo. Cada segundo es emocionante, porque alguien se caerá en cualquier momento. Después de una pequeña pausa, los dos comenzaron la siguiente ronda de ataque. Esta vez, después de acercarse al oponente, Tyson hizo un rockero falso y engañó el golpe directo de revés de Carter. Entonces Tyson miró la oportunidad, un corte superior corto, y golpeó la barbilla de Carter. La figura de Carter se movió, pero no se cayó. Tyson usó un golpe de revés, y Carter también usó el mismo golpe. Esta vez, no hubo esquiva ni evasión, y ambos golpearon al otro lado con solidez. Tyson fue golpeado, dio un paso atrás y se paró firmemente en la plataforma de boxeo. Después de que Carter comió este fuerte golpe directo de revés, ya no pudo mantener su cuerpo estable. Sus pasos fueron algo escalonados, su espalda se apoyó en el puño y jadeó. Él está muy cansado. Quería descansar demasiado. Solo déjalo descansar un minuto, creo que puede jugar otra ronda. ¿Cómo podría Tyson obligarlo a hacerlo? Evité una ronda completa y usé el método de perforación para eliminar la energía física de Carter por el momento. Tyson se convirtió en una bestia y lo publicó sin dudarlo. Combinación continua de uppercuts, que generalmente se usa después de jugar la vida. Quiere terminar la primera ronda, esta es la mejor oportunidad, no puede dejar pasar. El consumo de energía física de Carter es grave y su cuerpo tiembla, y su capacidad de movimiento del pie se reduce al mínimo. Es básicamente imposible escapar del ángulo de la cuerda. Solo puede tomar defensa pasiva para resistir la ofensiva de Tyson. Romper la defensa siempre ha sido la especialidad de Tyson. Especialmente hizo un feroz supercut, y abrió los guantes defensivos de Carter a lo largo del codo. Después de terminar, Carter no se cayó de inmediato, Tyson una vez más hizo dos golpes duros. Finalmente no pudo sostenerlo más y se tumbó suavemente en el suelo. Su pecho se ondula violentamente, su respiración es corta, su cuerpo absorbe desesperadamente oxígeno para restaurar la fuerza muscular. En este momento, sonó la campana del juego. Fin de la primera ronda. El árbitro llegó al lado de Carter. ¿Estás bien? Puedes pararte. Carter no respondió, todavía respirando con dificultad, y al mismo tiempo se dio la vuelta para empujar su trasero. El árbitro de la corte se puso en cuclillas en el suelo y dijo, Carter, por favor, levántate y déjame ver tu estado. Carter sintió que había recuperado algo de fuerza, por lo que comenzó a tratar de ponerse de pie, pero la postura de pie aún no se había formado y se tumbó en la plataforma de boxeo. Comió demasiados golpes. Aunque uno o dos golpes parecían estar bien, el daño superpuesto le causó daño en la cabeza. En realidad, Carter no puede escuchar al árbitro de campo ahora, porque ahora ha desarrollado los síntomas del tinnitus. La razón por la que quiere ponerse de pie es por una reacción instintiva. Su conmoción cerebral alcanzó un nivel intermedio. El árbitro también vio que sus síntomas eran más obvios. Agitó apresuradamente el juego para terminar el juego y al mismo tiempo dejó entrar al personal médico. La audiencia estaba esperando el resultado del juego. Cuando vieron que el juego se terminaba, inmediatamente vitorearon y gritaron salvajemente el nombre de Tyson. Teddy y Oliver estaban emocionados y gritaron en el ring de boxeo. Incluso Kuss golpeó el ring de boxeo y gritó ¡Buen trabajo! El público aplaudía la victoria de Tyson. El propio Tyson estaba muy tranquilo. Después de quitarse los guantes extendió la mano y se dio la vuelta y luego esperó en silencio la decisión final del árbitro. Carter ha sido llevado por el personal médico parece que se necesita más tratamiento. Corta la mano de Tyson y declara su victoria. La audiencia en la escena volvió a vitorear. El anfitrión tomó el micrófono y subió al ring. Se acercó a Tyson y le preguntó Mike Tyson acabas de ganar una victoria. ¿Cómo evalúas a tu oponente ahora? Carter es un artillero pesado y un hombre duro pero obviamente estoy mejor. Mis habilidades y fuerza están más allá de él. No estoy sorprendido por este resultado final. Ahora solo espero que pueda recuperarse rápidamente. El anfitrión volvió a preguntar ¿Qué planes tiene a continuación? ¿Debería tomar un descanso esperar una mejor oportunidad o avanzar? ¿Es conveniente divulgarlo? Tyson tomó el micrófono y dijo nunca miro quién es mi oponente solo quiero saber dónde y cuándo jugar todo lo que hago es convertir lo que digo en realidad. Dije muchas palabras pero todas se hacen realidad este soy yo. Tengo el honor en mí y la misión que me confió el boxeo les digo a todos ahora señaló la cámara más cercana y se inclinó hacia arriba y dijo tu almohada de rey está esperando la batalla no tienes opción de evadir llamaré tu nombre frente a todos los medios con Roy Nelson tienes que hacerlo prepárate disfruta del pisoteo del rey sobre ti y enfrentate a la explosión con Roy Nelson había perdido hace cuatro años con el actual campeón lobo burbique esa vez competían por el cinturón de oro del campeón de boxeo intercontinental de canadá Nielsen es ahora el segundo boxeador en canadá y el 25 en el mundo estrictamente hablando tyson no desafía a los boxeadores en el ranking 30 pero ahora está en pleno apogeo casi todos los que conocen el boxeo saben que hay un boxeador rebelde su nombre es mike tyson la ventaja de ser famoso es que aquí es donde puedes superar el desafío y otros pensarán que es algo que debería estar bien ¿Nielsen lo aceptará? es muy probable que acepte porque si este juego toma forma permitirá que más personas se conozcan a sí mismo por supuesto siempre que puede ganar si Nielsen puede ganar la reputación de tyson se superpondrá a él puede ir más allá e incluso tener el desafío correcto de desafiar el cinturón de oro intercontinental aunque el cinturón de oro del campeón intercontinental de boxeo no es valioso es una reputación que representa más posibilidades de ascenso Nielsen ahora está mirando el juego en la sala de entrenamiento cuando tyson llamó le pidió al entrenador a su lado que 50 pero quiere desafiarte sueña deja que consolide su posición debajo y golpea algunos boxeadores de bajo rango más lejos Nielsen no ha hablado durante mucho tiempo cuando la lente de la televisión señaló la salida de tyson www.mglovel.com dijo no necesito luchar contra él él ha estado ocupando la corriente principal de los medios de comunicación en estos días casi ningún boxeador puede obtener tanta atención en esta posición si no parezco jugar este juego con él a los ojos del mundo me convertiré en un cobarde y un cobarde eso no es lo que queremos ver si acepto su desafío aunque existen grandes riesgos puedo captar el apoyo de un grupo de personas y también demostrar que Mike Tyson no es una bestia salvaje y que nadie realmente le tiene miedo su entrenador se cubrió la frente y dijo Nielsen definitivamente no es una buena idea el desempeño de Tyson es demasiado brillante todos se esconden de él serás derrotado por él con una alta probabilidad lo cual no es bueno para ti solo malo Nielsen estaba decidido a interpretar a Tyson se volvió para mirar a su entrenador y dijo hemos estado esperando una oportunidad para buscar Tyson sea derrotado todo se hará realidad señor debemos aprovechar esta oportunidad tengo 30 años el periodo dorado no está a unos días de distancia esta puede ser mi mejor oportunidad antes de retirarme no tenemos no es la razón del rechazo de hecho ya tiene 30 años y en realidad no hay más que unos pocos años antes del periodo dorado del boxeo si puede vencer a Tyson intercontinental oportunidad Tyson terminó lo que quería decir entregó el micrófono en su mano al anfitrión y luego bajó al ring con su equipo señores señoras este es Mike B. Tyson démosle el más caluroso aplauso hubo un fuerte aplauso de nuevo en la escena novel crack le trae esta novela si la está escuchando en otro canal con esta marca significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo cuando llegó a Yong Dao Tyson vio a una niña muy linda con pecas débiles en la cara y grandes ojos llenos de ansias por los guantes todos saben que habrá una tradición después del juego de Tyson él le dará un guante firmado a un niño hoy Tyson vio a la niña que se veía muy especial y le entregó hundió la cabeza en los brazos de sus padres Tyson regresó al salón de Yong Dao empacó sus cosas luego saludó al patrón y se fue esta vez su tarifa de aparición no es mucho después de sacar y pagar impuestos unos 20.000 dólares estadounidenses este dinero es totalmente desproporcionado a su calor hay un 80% de la audiencia que quiere verlo a él y al juego de campeonato indiferente Tyson está muy molesto incluso se hizo una fortuna con sus apuestas pero son dos cosas diferentes no obtuvo el dinero que se merecía no es difícil cambiar este punto siempre que se convierta en patrocinador o encuentre un patrocinador copatrocinado haga un contrato y regule estrictamente el reparto de ingresos podrá obtener el dinero que le pertenece obviamente ser un patrocinador requiere redes atraer patrocinadores y muchas cosas Tyson no tiene mucho tiempo para jugar este tipo de juego pensó en alguien Austin Peter una vez celebró un juego en Brooklyn los dividendos fueron muy altos Tyson le trajo un buen ingreso de taquilla y una buena reputación debido a la cooperación no debería haber ningún problema en contactar y comunicarse simplemente no sé si regresó a casa a las 11 30 de la noche y Kuss estaba de buen humor así que después de hablar un rato entró en la habitación y se fue a la cama es demasiado tarde si llamas ahora afectará a otros entonces Tyson también regresó a su casa regresó al día siguiente después de correr y después de comer a Kuss preparado antes Tyson condujo a la sala de entrenamiento cuando llegó austin aceptó y para más discusiones le dijo a Tyson que iría al gimnasio pronto luego llamó a Jimmy y Bill respectivamente y les pidió que fueran al salón de entrenamiento para celebrar temporalmente una pequeña reunión Teddy está ayudando a Oliver a entrenar el estado de ánimo de los dos se ve bien debería ser la razón por la que ganaron una suma de dinero ayer comparación con antes especialmente Tyson que ahora tiene un patrimonio neto de tres dólares millones debido a que hay tantas cosas en estos días no ha hecho una cierta distribución de la propiedad después de ocuparse de estas cosas llevará a cabo sus planes anteriores aproximadamente una hora después austin billy y me estaban presentes hola hermano ahora eres famoso en la radio en la televisión incluso los son todo sobre ti austin le dio un abrazo a tyson tan pronto como lo vio tyson sonrió amigo sé que me estás halagando pero tu forma de halago me hace oler los dos se rieron y saludaron por un momento después de que todos vinieron entraron juntos al salón el color del salón es muy simple ni siquiera hay una mesa adentro pero hay muchas sillas después una base pero mi tarifa de aparición sigue siendo muy débil por lo que quiero un patrocinador que personalice el lugar para mí austin también estuvo de acuerdo con mi idea por lo que necesitamos más planificación después de que tyson expresó sus pensamientos todos los presentes pensaron que era una solución factible encuentre un patrocinador especial lo que significa que cada juego será el principal evento principal luego comenzaron a discutir los dividendos y compartir la participación es principalmente el boleto compartido y el dividendo es el bono de transmisión de medios y los ingresos del patrocinador después de discusiones detalladas posicionaron los dividendos de las entradas como siete o tres puntos el patrocinador austin que necesitaba dinero para alquilar el lugar y los medios representó el 70% mientras que el equipo de del 30% los dividendos siguen siendo tres o siete puntos la diferencia es que tyson posee el 70% y austin posee el 30% debido a que los dividendos de los medios se pagan en función de las calificaciones los dividendos de tyson son mayores lo que le da austin un 30% porque aún necesita contactar a algunos patrocinadores después de la negociación ya era mediodía www. a un restaurante cercano a comer algo después de discutir algunos detalles firmaron un contrato y austin se fue bill tenía otras cosas que hacer y se fue poco después de que austin se fuera jimmy miró a tyson y oliver con gran interés después de las 5 de la tarde tyson dejó de entrenar se dio una ducha fría se cambió de ropa y condujo su cadillac a un restaurante exclusivo la belleza tiene una cita de lisa le pidió que se encontrara en el restaurante michelin en manhattan a las 6 tyson llegó al restaurante michelin a las 5 40 así que tyson se sentó y pidió un vaso de limonada y luego esperó la llegada de delisa alrededor de las 5 50 delisa entró con una falda hasta la rodilla y una camisa color crema puede ser porque la camisa le queda demasiado bien haciendo que delisa parezca una diosa con un arma homicida tyson se levantó y tiró de la silla de enfrente gracias delisa se sentó en posición tyson regresó a su lugar y susurró en voz baja delisa te ves demasiado perfecta hoy definitivamente eres una existencia de nivel de diosa definitivamente habrá innumerables personas que vendrán a hablar contigo cuando camines por la calle delisa sonrió y dijo mike me estás felicitando ni siquiera puedo atraerlo tyson extendió sus manos y dijo no esto es dos cosas diferentes ya sabes mi situación no voy a considerar el asunto entre hombres y mujeres por el momento no tengo tanto tiempo no es que no puedas atraerme pero mi autodisciplina no me dejen hacer eso a veces me enredaré mucho con su invitación porque cada reunión es una prueba de mi concentración delisa creería su mentira pero a tyson le gusta sentirse halagada especialmente al ver la expresión facial ligeramente exagerada de tyson delisa se sintió más interesante de que él era una persona interesante después de cenar juntos comenzaron a mb para ayudar a mike tyson a encontrar algunos oponentes adecuados esta vez incluyendo la aparición pública frente a los medios de la estrella canadiense con roy nelson delisa dijo mike el juego llamó al equipo sin problemas en nuestra sede casi no hubo resistencia para probar el juego ahora estamos esperando la respuesta de nelson si no hay problema lo último en esto habrá una respuesta formal a la sed el viernes y le daré las noticias cuando llegue el momento tyson dijo la belleza de su trabajo es proporcional a su apariencia desde que la conocí todas mis cosas han comenzado a suavizarse como puedo darle las gracias hermosa señorita delisa después de unos días ella realmente recibió una llamada de delisa le dijo a tyson que nelson había aceptado el juego aunque tyson sabía que nadie podía negarse a jugar contra un boxeador popular todavía estaba muy satisfecho cuando escuchó la noticia lo siguiente es que him y bill vayan a la gente de nelson de para discutir los asuntos específicos del juego con el fin de garantizar la implementación sin problemas del juego tyson decidió establecer la tarifa de aparición de nelson en 200.000 dólares si son 200.000 dólares este número es una suma enorme para una persona que se ubica alrededor de los 30 en el pasado su competencia era absolutamente imposible de superar los 70.000 dólares y debido a la necesidad de controlar sus clasificaciones empujar los desafíos de las clasificaciones bajas tanto como sea posible pero también recuperarse de la convalescencia pagar las tarifas del equipo y otros gastos ganar un año nada del dinero será de 200.000 ahora con Mike Tyson tendrá un año de ingresos el propósito de Tyson no es quemar más dinero sino comprar huesos de caballo por miles de dólares quiere que todos vean que jugar contra Mike Tyson es algo muy rentable no importa que ganes o pierdas puedes depositar una gran cantidad de dinero en el banco creo que habrá muchas personas que estén dispuestas a jugar contra él incluso si son golpeados nadie puede vivir con dinero el equipo de nielsen se sorprendió cuando escucharon la noticia hay dos aspectos para su sorpresa en primer lugar el dinero está en su lugar y el super está en su lugar no hay razón para negarse otra cosa es que no esperaban que la persona que jugó la tarifa de salida fuera en realidad tyson qué significa esto significa que tyson tiene la fuerza para controlar un juego e incluso la tarifa de aparición que todos deberían recibir esto es algo que nunca ha aparecido entre los boxeadores cómo no pueden sorprenderse después de discutir los detalles la atmósfera de las dos partes se separó armoniosamente ahora esperando que austin encuentre el estadio justo en el keynes stadium de nueva york el keynes stadium fue construido en 1976 y puede albergar a 18 000 espectadores al mismo tiempo en el estadio de keynes hay un televisor de pantalla grande en los cuatro lados lo que puede garantizar que todos en cada esquina puedan ver todo lo que sucede en el ring de boxeo después de encontrar el lugar el siguiente paso es ESPN Sports Live Channel también hizo algunos informes de exposición también hay algunos periódicos de seguimiento y medios de comunicación más grandes todos los cuales han informado sobre esta competencia lo siguiente es la decisión de la fecha de la conferencia tyson lo pensó y fijó la fecha de la conferencia de prensa el 5 de diciembre que es el sábado de la próxima semana la fecha de pesaje se establece en el undécimo y la fecha de competencia se establece en las doce para este juego austin ha invertido mucho dinero pero él cree que el atractivo de la taquilla de tyson a veces incluso considera si el estadio de 16,000 personas es un poco pequeño el entrenamiento de tyson no terminó incluso todos los días intenta fortalecerse ni el senes un veterano es bueno en el uso de reglas y puede evitar bien las ofensas poderosas su estilo de boxeo es un boxeador ajustado este boxeador tiene una frecuencia de golpe super rápida y es bueno para acechar después del primer plano lo que puede alterar el ritmo del oponente y crear oportunidades para sí mismo los luchadores tienen una buena técnica de ataque en este estilo de boxeador también es obvio sus enemigos naturales son los boxeadores de alta velocidad y los boxeadores de estilo mexicano estos dos luchadores tienen un estilo ofensivo duro y pueden controlar mejor su propia posición si los luchadores de boxeo no pueden alterar su ritmo se enfrentarán a una cruel lucha contra la muerte para apuntar al estilo de lucha de los luchadores tyson una vez más lanzó un entrenamiento especial de 10 días fortaleció el entrenamiento del abrazo y la liberación y también fortaleció la velocidad del movimiento de la pierna durante el entrenamiento de combate real volvió a seleccionar aquellos luchadores cuyos estilos estaban sesgados hacia la lucha cabe mencionar que oliver también marcó el comienzo del primer combate de boxeo profesional que es el mismo día que tyson www.milnovel.com como recién llegado oliver solo puede elegir a algunos recién llegados para jugar jimmy y vilán arreglado para él la condición física de oliver es más adecuada para el peso pesado pero ahora que tyson ha golpeado al peso pesado para tener un mejor desarrollo solo puede ir al peso pesado ligero para probar el agua ahora oliver lleva un traje de plástico para perder peso tyson tiene entrenamiento especial en el estilo de lucha de nelson y nelson también está estudiando el estilo de lucha de tyson no hay duda de que es un golpe rápido todos sus vídeos de juegos juntos no pueden hacer un juego de seis rondas contra tal boxeador el equipo de nelson dio dos estrategias en primer lugar es difícil luchar hasta que una efecto en segundo lugar consuma el estado físico de tyson a través de la lucha y abrace y retrase la batalla cuando el oponente contraataca nadie ha podido mantener una ronda bajo el puño de tyson y no hay datos sobre los problemas físicos de tyson por lo que no sé si el efecto de este artículo funcionará nelson después de una cuidadosa consideración finalmente eligió la segunda táctica las tácticas de abrazo y retraso él tiene su propio análisis en primer lugar si peleas de cerca tienes la ventaja pero la habilidad y la movilidad de los rockeros de tyson son demasiado fuertes no confía en que pueda poner a tyson en la lucha cerrada es mucho más asegurable que el segundo como boxeador de pelea los abrazos son comunes para él es mejor limitar los fuertes golpes de tyson como resultado nielsen comenzó a entrenar con los brazos alrededor como la táctica principal aunque nielsen expresó su sorpresa al poder obtener una tarifa de aparición tan alta esta vez el asunto del dinero no afectó su condición puso todo en el entrenamiento para dedicarse al entrenamiento incluso decidió no irse a casa durante este tiempo para no estar con su esposa sexy el efecto publicitario de los medios es muy bueno dos días tyson tiene que volver a jugar se ha extendido por todas las calles todos estaban sorprendidos por la asistencia de tyson los partidos de clasificación no son comparables a los partidos de puntos el tiempo de la competencia por puntos es corto y la intensidad generalmente no es ocho rondas y la intensidad de la confrontación es muy alta y consume energía física por lo general se produce un juego cerrado y es normal que el luchador permanezca en el hospital durante un mes pero cuando recordaron el registro de tyson se sintieron aliviados nuevamente es todo el final de la primera ronda a donde va la energía física esta es la ventaja de terminar el juego rápidamente y puede iniciar otra carga en cualquier momento ahora que tyson ha dominado la tendencia general puede desafiar a cualquiera con atención y fenomenal efecto estelar e incluso usar dinero de sobra para que todos los luchadores de clasificación no tengan motivos para negarse todos esperan ansiosamente la llegada de la conferencia de prensa e incluso algunos fanáticos han comenzado a pedirles a los organizadores que reserven boletos con anticipación para no obtener boletos cuando estén disponibles todo avanza de manera ordenada el miércoles may encontró a tyson nunca antes había prestado mucha atención al boxeo pero después de que su hijo logró ciertos logros en este campo también comenzó a prestar atención al deporte y bajo su liderazgo su novio también vio el juego juntos para aprender sobre el boxeo noticias y anécdotas los dos ahora ven más noticias sobre tyson may shen está orgullosa y orgullosa de esto no esperaba que no tuviera un hijo tan bueno esta vez ella vino a tyson principalmente para ver a su hijo para comprender algo de su situación reciente y por cierto le pidió a su novio que tomara una foto firmada mi hijo que no lo ha visto en unos pocos meses se ha fortalecido y su brazo grueso le da una sensación de presión sufocante con solo mirarlo en la sala de entrenamiento may preguntó mike es difícil tyson sacudió la cabeza y dijo no es difícil estoy acostumbrado me la comenzó a hablar sobre algunas cosas cortas en sus padres con su hijo aproximadamente media hora después may no quería perturbar el plan de entrenamiento de tyson solo quería irse cuando dijo que quería una foto firmada para su novio tyson no dudó en firmar su nombre en una foto reciente y escribió regalo para el amado eddie sé que tú y eddie se aman profundamente no tienes planes de casarte tyson preguntó con indiferencia la historia de may y eddie se explicado antes los dos estaban enamorados y se mataron bajo el cambio de tyson los dos dejaron de beber y se mudaron a nueva y para vivir y encontraron un establo trabajos ahora que la vida se ha calmado porque no considerar casarse aunque es solo un certificado en papel siempre existe legalmente hubo un título más íntimo al presentar al parecer may no esperaba que tyson preguntara esto de repente ella dijo aunque nuestra vida se ha calmado todavía tenemos otras cosas para estar ocupados no tenemos ningún incidente para lidiar con este asunto y no tenemos energía extra may sintió que ella comenzó a hablar incoherentemente por lo que se detuvo tyson se echó a reír deberías casarte no tienes que considerar otros asuntos solo fija una hora conseguiré todo para ti depósito de tres dólares millones este dinero es una enorme suma de dinero que la gente común nunca ha visto por lo que el problema del dinero no es un problema para él may jino supo responder por un tiempo quería estar de acuerdo pero tenía miedo de causar una cierta carga financiera en tyson por lo que dudó un momento y dijo mike no tenemos tyson agitó la mano y dijo no entiendes lo que quiero decir tengo un promedio de 100.000 dólares por día y este número está creciendo a un ritmo aterrador estoy feliz de usar este dinero para preparar una boda para ti sabes esto es pan comido para mí esta cifra sorprendió por completo a may en promedio hay 100.000 dólares estadounidenses al día y la velocidad sigue aumentando terroríficamente qué concepto el ingreso diario de su hijo puede ser comparable al del duro trabajo de ella y durante un año y sigue siendo el tipo de dinero de bolsillo si otro boxeador dijera esto delante de ella definitivamente pensaría que el oponente se jactaba pero sabía que el temperamento de Mike era una persona que no entraría en pánico un joven que podía hacerlo bien nunca había visto a ningún joven ser capaz de tranquilizar a su hijo Mike no mentira todo lo que dijo es verdad si es así celebrar una boda para ella parece pan comido Mike necesito pedirle consejo a eddie y no puedo darte una respuesta precisa tyson dijo está bien esperaré tu llamada después de despedir a may volvió a entrenarse por la noche encontró a camille en la habitación tyson carmel se sorprendió cuando tyson de repente hizo esta pregunta pero después de pensar respondió 33 años esto es mucho tiempo porque no se han casado hasta ahora porque se aman tan profundamente de hecho tyson sabe la razón porque kusdamato es una persona que no es buena en la gestión financiera siempre está en la línea de la crisis financiera al mismo tiempo es una persona fuerte para no arrastrar a carmel no lo ha hecho casar 33 años más de 30 años sin certificado de matrimonio este viejo realmente no es terco www.mglinovell.com tyson es rico ahora por lo que quiere celebrar una boda para camille y kus es mejor celebrarlo el mismo día que may y die ya que esto será más significativo cuando tyson dijo que estaba dispuesto a sacar un millón de dólares para una gran boda para los cuatro casi no asustó a carmel ella sentía que era demasiado extravagante y loco pero tyson dijo usted renunció mucho por mí y me enseñó mucho puedo tener hoy y mañana tiene mucho crédito usted merece tener una boda así también estoy feliz de usar ese poco dinero para venir a cambio de tu felicidad y alegría la hecho ella siempre había querido convertirse en una pareja legal con kuss no le importaba si kuss tenía deudas o de pronto debía mucho dinero algún día lo único que le importa es que a todas las mujeres les importe tyson tiene la capacidad de suavizar la pequeña cuenta de kuss y también tiene la capacidad de gastar dinero en una gran y gran boda a las 9 de la noche tyson recibió una llamada de mayo eddie aceptó la boda pero no se ha seleccionado una fecha tyson le dijo que kuss y camille necesitaban celebrar una boda con ellos mai estaba sorprendida y feliz al mismo tiempo envidiaba a los dos viejos la fecha debe planificarse nuevamente la idea de tyson era esperar un periodo de descanso después de obtener el cinturón de oro y celebrar una boda para los cuatro durante ese tiempo al día siguiente el estado de ánimo de kuss parecía un poco malo se estima que carmel se lo contó este obstinado anciano cree que no necesita que tyson pague su boda y hay cosas más importantes que esperan que tyson haga no debería distraerse con esto después de desayunar tyson un sitio de conferencia temporal justo a las 9 de la mañana todo el sitio de la conferencia ya estaba lleno de gente algunas personas hablan y otras esperan ansiosas la puerta todos esperan la aparición de tyson como protagonista del juego tyson está programado para jugar en último lugar los partidos por delante de él son todos juegos de puntos de lo contrario es una calificación de nivel pequeño también hay pocos reporteros que hacen preguntas cuando nielsen sacó al equipo la atmósfera cambió instantáneamente todos los reporteros sacaron la cámara de una vez y tomaron una foto frente a nielsen nielsen fue muy caballeroso asintió con la cabeza a la audiencia y a los periodistas luego estiró los puños y se palmeó el pecho llegó a su lugar y se sentó luego esperó en lleva un par de pantalones con un hermoso cuchillo estampado en él la parte superior del cuerpo es una hermosa camisa de sangre de sangre con un sombrero dorado en la cabeza también está de moda tan pronto como apareció toda la escena hirvió casi todos los presentes gritaron su nombre y aplaudieron vigorosamente tyson hizo una acción que recordaba luego se acercó a la mesa de nelson y se detuvo miró a nelson y nelson lo miró en su silla después de aproximadamente medio minuto tyson se giró para sentarse en su lugar el anfitrión de hoy es austin personalmente tomó dos micrófonos uno entregado a nelson wow nelson te ves bien nelson se encogió de hombros tomó el micrófono y dijo si estoy lleno de vique austin continuó preguntando hay muchas personas que piensan que no aceptarás este juego pero dejas que rompan los ojos no dudes en aceptar el arreglo del cmv por ti puedes hablar sobre el proceso todos sienten curiosidad por esta pregunta lo que lo hizo valiente para enfrentar a tyson en el cielo sabes que hasta ahora nadie ha sobrevivido a la segunda ronda todos murieron bajo el cuchillo de carnicero de tyson nielsen lo pensó y dijo sabes tyson tiene una gran popularidad mucha gente como él y algunas personas quieren verlo golpeado pero nadie lo ha hecho todavía creo puedo hacerlo puedo capturar los corazones de muchas personas y también necesito ganar esta competencia e implementar mi plan tan esperado austin preguntó ¿puedes revelar tu plan? nielsen dijo cinturón de oro del campeón intercontinental de boxeo y luego cortaré el trono de burbique una pena tan pronto como sus palabras cayeron escuchó a tyson a su lado riéndose como si escuchara la broma más divertida del mundo austin le entregó el micrófono en la mano a tyson que escuché hace un momento jaja escuché a un mono saltar y querer quitarse la pizza en el cielo esta es la broma más divertida del siglo nielsen movió su labio inferior con la lengua y dijo mike tyson despeja tu posición eres solo un gorrión que nunca ha visto el mundo como puedes conocer la ambición del águila te ves fuerte y récord y también te cubres es imposible para ti ser un gnomo de peso pesado tyson asomó las orejas conoces a nielsen estás haciendo algo peligroso déjame pensarlo quién fue la última persona que me despreciaba cuántos dientes perdió y cuánto tiempo estuvo en coma cuánto tiempo llevas en el hospital nielsen corrió al hospital y ocupó la siguiente cama con anticipación lo que salvó muchas cosas las bocas y pistolas de las dos personas van y vienen y la atmósfera en la escena batalla es interesante tener la pregunta de un periodista mike tyson te enamorarás del consejo kyan jim del cmb o es verdad tyson respondió espero que sea cierto pero es una pena hay una variedad de preguntas para hacer incluidas algunas preguntas muy privadas de tyson la actitud de tyson es muy cooperativa casi todas las preguntas serán respondidas con una respuesta estos reporteros lo han tratado como una estrella al final de la conferencia los dos boxeadores hicieron sus comentarios finales nelson este será un juego maravilloso agregaré nuevas tácticas para permitir que este recién llegado vuelva a encontrar su lugar tyson ahora deja que tu gran profeta haga una predicción nelson no puede escapar del destino del fracaso terminará como otros boxeadores y el personal médico lo llevará al hospital para coquetear con la enfermera todos en la escena aplaudieron les gustaron las predicciones precisas hechas por el gran profeta antes del juego después de que se completó la conferencia ya eran las 11 del mediodía tyson condujo el auto y comió algo con la gente de su equipo luego regresó a la sala de entrenamiento para continuar su entrenamiento la venta de entradas comienza al día siguiente las entradas para 10 puntos de venta se agotaron en casi dos horas este es el efecto de flujo que trae el boxeador estrella con 16,000 boletos se vendieron en sólo dos horas esta vez rompió austin el ingreso de boletos es su principal fuente de ingresos excluyendo los honorarios tales como alquileres de locales y tarifas de presentación de boxeadores su beneficio neto es aproximadamente una quinta parte del ingreso de boletos este no es un ingreso pequeño www.mrinovel.com porque el ingreso del boleto sólo tiene más de 3 millones un quinto de más de 3 millones será de alrededor de 600,000 si la retransmisión ESPN y la promoción del patrocinador son buenas habrá muchos ingresos estima que esta vez el ingreso total no será inferior a 800.000 dólares estadounidenses un juego costaba 800.000 dólares y probó los beneficios de patrocinar el juego para tyson tyson le dio todo esto porque tyson puede dar esas oportunidades a los demás pero se dio a sí mismo esto es confianza en mí mismo y me considero parte de su equipo hagamos dinero juntos sintió que cuando se completaba el juego era necesario dar algunos sobres rojos grandes a los demás del equipo de tyson cuando austin le contó esta noticia a tyson tyson se comportó con mucha calma como si todo esto estuviera dentro de sus expectativas de acuerdo con los comentarios de los medios también se espera que esta transmisión de televisión sea muy fluida y la reputación de tyson ciertamente podrá ascender a un nivel superior tyson no tiene la energía para calcular esta cuenta todavía no es tiempo de importar cuántos dólares se pueden ganar en este juego toda su pasión está en el entrenamiento táctico es cierto ganar el juego porque sólo entonces todos lo recordarán si algo sale mal todo se convertirá en una luna en el agua todos dirán lo viste el niño arrogante fue golpeado y recibió el etapas pero más personas lo miraban con sospecha los fanáticos mayores del boxeo incluso hablaron en el círculo profesional mike tyson es un personaje fenomenal es demasiado joven y tiene muy poca experiencia en el juego nielsen un veterano experimentado le ha enseñado una lección entiende lo que es el boxeo real si el rendimiento de tyson no es suficiente para conquistar a todos porque en la impresión de todos no hay un campeón mundial de peso pesado con una altura de 1 81 metros la historia no cambiará sobrevivirá al más apto elegirá aquellos que parecen más feroces y más poderosos entonces al apostar esos jóvenes pondrán sus fichas en tyson porque les gusta el estilo salvaje y violento de tyson por el contrario esos fanáticos veteranos del boxeo pondrán sus fichas en yelsen porque él puede representar el círculo profesional y también puede representar a esas horribles bestias de peso pesado se puede decir que esta competencia es una confrontación entre las fuerzas en ascenso de las estrellas en ascenso y los luchadores veteranos a los ojos de los fanáticos del boxeo tyson es un poco poderoso pero se limita en la etapa de creación de carrera y habrá muchas oportunidades de ganar dinero en el futuro son como el tipo feroz y violento como tyson no es un secreto ser despedido por los círculos profesionales porque tyson lo ha sabido desde hace mucho tiempo desde que ingresó al boxeo profesional la altura limita la visión de las personas solo ven la diferencia en la apariencia pero no pueden ver la diferencia en la fuerza es flexible y las personas mayores piensan que es su bajeza él respondió rápidamente y las personas mayores pensaron que era su peso ligero estación de apuestas un hombre alto y blanco y calvo le dijo a su compañero no voy a comprar la victoria de tyson es un especulador es un especulador y lidera el desafío de clasificación quien ha escuchado que la clasificación se puede jugar en solo cinco puntos simplemente un especulador su compañero era un hombre blanco ligeramente más bajo y asintió con la cabeza de hecho tyson es un especulador usó la atención de todos para convertirse en una fenomenal estrella del boxeo también lo desprecio el hombre alto y calvo blanco puso los billetes contador abrió rápidamente la cuenta era el turno del hombre blanco bajito y sacó 10.000 dólares compré 10.000 dólares de mike tyson el hombre alto y blanco asintió con satisfacción espera lo que dijo fuck compraste a tyson no lo desprecias la luz astuta apareció en los ojos del hombrecito blanco miró su propaganda pero valoró su fuerza nadie puede lograr el final de la primera ronda pero él puede esta escena ha sido puesta en escena en muchas estaciones de apuestas en la pantalla de apuestas los jóvenes tienen más energía esta vez nelson se convirtió en un perro esos fanáticos veteranos del boxeo pensaron que se acercaba la oportunidad de un regreso por lo que invirtieron mucho en nelson poco a poco llegó la fecha de la ceremonia de pesaje y el mercado lentamente a su lado tyson usa pantalones cortos y sin camisa usa gafas de sol y ese sombrero con borde dorado sale lleno de aura detrás de él estaba teddy que era ligeramente inferior y otro miembro del equipo tyson estaba directamente en la máquina de pesaje pesaje perfecto se bajó de la máquina de pesaje y arrojó el sombrero hacia el borde dorado entre la multitud todos los espectadores se agitaron en un instante y esperaban a los afortunados un hombre negro con buena suerte de 24 o 5 años recibió el sombrero lo besó con entusiasmo y luego se lo llevó a la cabeza todos lo miraron con envidia y que solo fnomp valdría mucho dinero sin mencionar que era un sombrero usado por Mike tyson con su firma después de que tyson tiró su sombrero se acercó a nelson en unos pocos pasos nelson levantó el puño en una posición y siguió avanzando tyson lo miró sin inferioridad debido a su altura los dos siguieron acercándose nelson bajó la cabeza y sus frentes tocaron sus frentes y ambos están trabajando duro fuerte déjame ver cuán poderoso puede ser tu enano se burló nelson mientras empujaba a la vaca esto hizo que tyson se sintiera un poco humillado después de todo el niño lo apretó con su ventaja de altura y lo ridiculizó con palabras tyson lo empujó lejos su fuerza absoluta era muy fuerte y en el momento de alejarse nelson dio dos pasos hacia atrás y se tropezó con un taburete nelson estaba furioso se levantó y corrió hacia tyson al ver que sucedía algo inesperado los guardias de seguridad que habían estado en espera detuvieron apresuradamente a nelson el físico del boxeador es fuerte y estos guardias de seguridad que parecen ser muy altos realmente no pueden detenerlo el personal se apresuró a la mitad de los dos para separarlos por completo los periodistas en la escena esperaron esta escena y comenzaron a tomar fotos locas creyendo que los titulares de los periódicos de mañana eran las fotos en la escena muchos fanáticos del boxeo gritaron frenéticamente les gusta ver la ira y el conflicto del boxeador que es como un éxito de taquilla cuando el conflicto entre las dos personas llegó a este punto la ceremonia de pesaje no pudo llevarse a cabo www.mlnovel.com entonces los guardias de seguridad reunieron a las dos personas para que renunciaran mientras se dirigía al boxeo tyson gritó nelson ha enojado a un tipo feroz y soportará mi ira no es una o dos veces que se desprecia la altura pero esta vez tyson está realmente enojado estaba bien decir que en ese momento él era desconocido y ridiculizado pero ahora puede apelar a innumerables fanáticos para ver su juego y algunas personas incluso se ríen de su altura esto es demasiado tantos años de práctica de psicología ya le han permitido saber cómo mantener la ira incluso en el camino de regreso permaneció en silencio esto hizo que el compañero de jimmy sintiera que tyson era anormal podían sentir una ira reprimida en el aire no se atreven a preguntar el tyson actual es un dios en sus corazones un mito que se está escenificando fue pionero en la fabulosa venta de entradas también llenó a todos los presentes aunque no habían visto a tyson enojado antes eso no significaba que no tuvieran miedo esta es la primera vez que se encuentran la atmósfera en todo el automóvil ha sido suprimida al zenith tyson ha mantenido esta ira quiere que todos vean cómo se ve la ira de mike tyson hasta la víspera del juego él mantenía este estado en silencio parece un tigre feroz que quiere comer gente de vez en cuando los ojos feroces estallan en una luz aterradora no hizo esos ejercicios de calentamiento sino que se sentó en silencio en el taburete cuando el personal gritó su nombre se levantó y salió de la sala sin decir una palabra cuando sonó la música dinámica del heavy metal salió del pasillo con la cabeza gacha a diferencia del pasado esta vez no interactuó con el fanático del boxeo sino que caminó directamente hacia el fiscal con calma y silencio pero se movió ágilmente al ring de boxeo se quedó en su lugar sacudiendo la cabeza varias veces y luego ningún otro movimiento estaba inactivo esperando que jugara su presa y luego expuso a sus secuaces a él la presa está aquí hoy Nelson se ve muy bien agitó su mano en ning y respondió a esos entusiastas fanáticos del boxeo después de ser examinado llegó al borde de la cuerda en este momento tyson levantó la cabeza y miró a la otra parte la indiferencia en sus ojos era como una bestia ni el también estaba mirando a tyson durante mucho tiempo había querido devolver a tyson a su forma original sentía que no era digno de dominar la tarifa de aparición del boxeador ni era suficiente para que de viga saltadora también conoce su estado actual puede estar en desventaja en términos de la cantidad de personas que lo apoyan pero quienes lo apoyan son fanáticos del boxeo si no esos jóvenes pueden igualar aunque es un perro más bajo en las probabilidades de apertura entiende que sólo es una inclinación en las probabilidades y no representa el verdadero nivel de fuerza así que estaba dos profesionales de alto nivel son opso nivel de spn oblin de unos 40 años ha estado involucrado en esta profesión durante 15 años su visión es feroz y las explicaciones están profundamente arraigadas en los corazones de las personas a menudo puede dar el resultado final con precisión de acuerdo con la fuerza y las tácticas de ambos jugadores esta es su singularidad y la capital que belle es una mujer de 35 años lo cual es raro entre los comentaristas como una mujer puede pararse en este círculo sin algunas habilidades reales no es suficiente ella es buena para los comentarios de acción a menudo las acciones que otros no pueden ver ella puede atraparlas y la precisión es muy alta parece que spn también invirtió dinero para escalar el próspero árbol de tyson bell oblin siempre has sido conocido por tus ojos rencorosos que puedes ver esta vez los dos solo están jugando que puede ver oh might tyson es muy misterioso todos sus juegos dan la sensación de no agotar todas sus fuerzas siempre puede jugar el contra ataque más hermoso en la oportunidad más adecuada haciendo imposible entender su verdadera fuerza mirando a nelson nuevamente este es un veterano de 10 años hay innumerables genios en sus manos excepto por el actual campeón berwick casi nadie realmente lo venció el estilo de nelson pertenece a eso hay muchos tipos de peleas creo que aprovechará al máximo sus habilidades de pelea en el juego o abrazará tácticamente a might tyson tenía que decir que la visión de oblin era realmente venenosa y se le ocurrió el diseño táctico de nelson oblin continuó si me dejas elegir a alguien para ganar elegiré a nelson ve le pregunto por qué elegiste a nelson en lugar del tyson más agresivo oblin nelson es muy real sabemos mucho sobre él utilizó sus habilidades para vencer a muchos boxeadores conocidos por el contrario tyson no ha vencido a un boxeador conocido como recién llegado todavía lo conocemos no es suficiente si sólo muestra esas habilidades críticas y de esquivar nelson puede contenerlo perfectamente el análisis de oblin está en su lugar las características de los jugadores que están en combate cuerpo a cuerpo son la cabeza de hierro pocas personas pueden resolverlos con uno o dos golpes si están cerca es algo muy problemático ve estuvo de acuerdo con el punto de vista de oblin si citizen solo mueve esquiva y golpea entonces estudiará una lección de boxeo oblin está bien los dos boxeadores están en su lugar el árbitro de la corte de hoy es constance era un boxeador profesional de peso semipesado una vez tomó el cinturón de oro del campeón de boxeo intercontinental cuando decidí retirarme me convertí en una de las personas más profesionales ahora creo que constance es un árbitro justo puede detectar todas las acciones de los dos boxeadores de hecho ahora todos los árbitros tienen miedo de equivocarse frente a tyson porque ya hay una lección el último incidente de tyson advirtió a algunas personas en gran medida pero quien tiene razón sobre este tipo de cosas tal vez alguien es realmente ciego cuando nielsen llegó al ring de boxeo tyson comenzó a caminar violentamente de un lado a otro y sus ojos nunca dejaron a nielsen nielsen estaba más relajado miró a tyson y no se sintió intimidado por el impulso de la otra parte fiel constance llamó a los dos juntos después de describir brevemente los asuntos a los que debería prestar atención los dejó tocar tyson se volvió indiferente directamente de vuelta a la esquina de la cuerda sin ninguna sensación de tocar el puño nielsen obviamente no tenía tal plan el árbitro anunció el inicio del juego los dos comenzaron a acercarse rápidamente los pasos de tyson no se quedaron en lo más mínimo solo dar un paso adelante era un gancho lateral este golpe es muy poderoso y es un golpe completo la expresión facial de nielsen cambió instantáneamente demasiado descuidado no esperaba que tyson no jugara la carta de acuerdo con la rutina incluso sin la tentación básica y venir directamente es un ataque completo después de comer el vientre enganchado de tyson no se sintió terrible pero no retrocedió como el boxeador anterior en cambio de repente se acercó y lo abrazó directamente mientras tyson mecía su brazo es difícil golpear pero es más fácil sostener los brazos el largo entrenamiento de tyson se volvió útil en este momento cuando el abrazo aún no se había formado su cabeza instintiva comprime el espacio hacia adelante mientras su cuerpo se balanceaba hacia arriba y hacia abajo liberándose directamente del abrazo y enviando a nielsen un poderoso golpe después de liberarse tyson no dudó en volver a trabajar duro es directamente un doble clic en la misma dirección dos supercuts consecutivos golpearon la mejilla de nielsen solo una vez era como una bestia violenta sus puños atacaron de nuevo sin dudarlo no parecía destruir a nielsen después del bloqueo de nielsen evadió el segundo ataque y los dos también llegaron a la distancia en la que nielsen era mejor cuando lo esquivó por el brazo oscilante un ángulo natural pero extraño del gancho superior golpeó la barbilla de tison y pasó corriendo su ataque fue tan repentino que tison ni siquiera pensó que nielsen podría usar un uppercut cuando esquiva obviamente era demasiado tarde para esquivar su cabeza y una vez que apretó los dientes golpeó el mismo uppercut aunque su uppercut es más rápido que nielsen después de todo ha perdido su primer movimiento y el arreglo es más apresurado y también descontó algo de poder el puño de nielsen tomó la delantera en la barbilla de tison y el puño de tison inmediatamente golpeó la barbilla de nielsen el cuerpo de nielsen se sacudió obviamente incluso si el uppercut insuficiente de tison todavía tenía un buen daño y poder destructivo bell gritó oh dios mío tison comió uppercuts nielsen también comió uppercuts nielsen era bueno peleando y tison también era bueno en esto oh nielsen dio un paso atrás pero tison no se retiró todavía estaba empujando hacia adelante sangraron y vi sangre en las bocas de tison y nielsen y sus encías fueron aplastadas por aparatos ortopédicos la boca de tison gritaba sangre sabía que el ligero sabor salado era sangre pero qué pasa con eso sólo despertará su ferocidad continuó apretando hacia adelante sin dejar espacio en absoluto nielsen sintió que necesitaba reducir la velocidad pero no dio un paso atrás demasiado pero cuando tison golpeó directamente repentinamente dio un paso adelante y comenzó la táctica del abrazo nuevamente esta vez el brazo de tison quedó atrapado en los brazos de nelson lo que lo hizo incapaz de liberarse después de ver el corte caminó hacia los dos y les indicó que se soltaran la audiencia en la escena comenzó a hacer un abucheo insatisfecho gastaron dinero para ver la confrontación sangrienta no para ver a dos personas besarme después de separarse el juego continuó y tison seguía avanzando nuevamente sin dejar espacio después de acercarse nielsen sacudió la cabeza y arregló un uppercut oculto nuevamente esta vez tison tuvo preparación y evitó fácilmente el gancho superior mientras golpeaba las costillas y el ataque cruzado en la parte superior nuevamente nielsen fue golpeado nuevamente y golpeó la sien con un gancho esto hizo que su condición volviera a declinar en pánico quiero dar un abrazo al volver a aplicar mis viejas habilidades la cintura de tison estaba torcida y se liberó y se abrazó golpeando las costillas de nielsen con fuerza después de que el abrazo de nelson fallara bajó su cuerpo para evitar ser golpeado nuevamente en las costillas y el abdomen y un golpe también usó el mismo uppercut para atacar la cabeza de nelson esta vez tison vino primero el uppercut golpeó con precisión en la barbilla de nelson el puño de nelson también golpeó la barbilla de tison este ataque hizo que nelson ya no pudiera mantener su estado muchos pasos desordenados comenzó a retirarse mientras levantaba los brazos para reforzar su defensa la atmósfera exclamaron comenzaron a contener la respiración y mirar la próxima batalla después de presionar tison golpeó directamente el abdomen de nelson con un gancho los tres golpes abdominales consecutivos incomodaron a nelson y le dieron ganas de vomitar intentó abrazarse de nuevo sigue siendo un fracaso el largo entrenamiento de tison se libera y lo abraza haciéndolo más completo y aterrador está destinado a sangrar esta noche porque ridiculizó a las personas que no deberían ser ridiculizadas no debería estar hablando de altura en este tipo de competencia esta no es una reunión de novatos conocerá la ira de jajet mike después de que tison se liberó del abrazo golpeó directamente el uppercut con cuatro golpes haciendo que la defensa de nelson se enfocara en ambos lados precisión en la barbilla sigue siendo la misma frase nadie puede comer por completo el uppercut de tison ni siquiera nelson que siempre ha sido terco después de que la cabeza de nelson fue golpeada con fuerza su cuerpo cayó hacia atrás sin control la feroz bestia de tison volvió la cabeza y se apartó sin dejar de mirar a nelson en el suelo con esos ojos feroces la cuenta regresiva comienza toda la audiencia incluida la audiencia frente al televisor miraba de cerca a nelson en el suelo fiel constance solo leyó un número después de ver que nelson no respondió supo que nelson había caído en coma rápidamente invirtió a nelson pero vio que aunque tenía los ojos abiertos sus pupilas no estaban enfocadas constance agitó apresuradamente las manos y les dijo a todos que el juego había terminado la escena tronó innumerables personas vitorearon y vitorearon innumerables personas gritaron que había hardhead mike el juego terminó y tyson ganó incluso frente al poderoso segundo clasificado canadiense nelson www.mgnovel.com todavía ganó la primera ronda de batalla esta es una escena increíble esos veteranos fanáticos del boxeo que apoyaron a nelson rompieron sus boletos y apostaron raíces y abandonaron el estadio sin dudarlo un anciano arrojó la cerveza en la mano al televisor fuck creí ciegamente que una mierda es la segunda de canada su esposa vino con un trapeador los jóvenes en el bar tienen un brindis para celebrar están muy satisfechos con este juego que también es genial especialmente a estos jóvenes que les gusta el boxeo simplemente les gusta el estilo y despreciarán a quienes inician el abrazo si a alguien le gusta el estilo táctico de abrazar no le importa lanzar un combate de boxeo negro en la callejuela Teddy corrió al ring de inmediato la victoria de tyson significa que tiene otra cuenta de activos por supuesto debido a la reducción de las probabilidades su cuenta no es tan terrible como antes Oliver ya había ganado su primer show en el juego de relleno pero su primera victoria no fue fácil su oponente era un tipo muy tenaz incluso si todos son excelentes los dos seguirán compitiendo arrastrado a la última ronda todavía no podía ver el corte y finalmente terminó el juego ahora Oliver está viendo la transmisión en vivo en el salón cuando tyson gana grita pero se rasga la herida en la cara y respira hondo en casa miraba la televisión y cuando el juego había terminado se puso de pie sobre una mesa de café e hizo un gesto de balanceo con el puño buen trabajo algunas personas son felices y otras tristes esta vez los viejos fanáticos del boxeo miraron hacia otro lado y el fuerte might tyson les permitió perder mucho dinero por supuesto el dinero no es lo más importante también perdieron la defensa de los veteranos en el campo de boxeo no tiene nada para detener una estrella en ascenso parecen haber visto a might tyson parado frente al trono mirando directamente el esqueleto en el trono si solo fue fenomenal antes entonces después de este juego tyson ya tiene una gran cantidad de fanáticos leales mucha gente quiere ver a might tyson ascender al trono el anfitrión de esta entrevista es austin se acercó con el micrófono y antes de hablar tyson tomó el micrófono tyson se acercó al micrófono y miró la lente de la cámara gané el juego otra vez proclamando la regla de iron my con tu sangre siento que es un matón todos lo están usando dirígete a recoger mi puño usaré el puño para romper el sueño de todos ya he descubierto quién es el próximo oponente alfonso radliff no puedo evitar querer aplastar tu casilla dirígete casi ve al escritorio de mi oficina para recoger los dos millones de cheques y luego espera a que me golpeen con un dolor feroz después de hablar tyson sumergió la sangre de la esquina de su boca con los dedos y luego la untó a la cámara alfonso radliff una vez ganó el campeonato mundial de peso semipesado es un hombre de alabama solo jugó un juego después de ganar peso y también es la competencia por el cinturón de oro del primer campeón de boxeo intercontinental en américa del norte guerra alfonso se hizo cargo con éxito del cinturón de oro del campeón de boxeo intercontinental de américa del norte muchos fanáticos del boxeo pensaron que él sería el que amenazaría al actual campeón mundial Berwick actualmente está en el puesto 14 del mundo y todos los fanáticos del boxeo saben que su equipo está buscando un oponente adecuado para él un oponente que pueda clasificar aún más al parecer Mike Tyson no es su presa ideal es por eso que Tyson abrió un chip frente a la cámara que nadie puede rechazar 2 millones de dólares incluso el actual campeón burbique que juega 5 juegos al año puede no ser capaz de ganar este dinero sin mencionar este boxeador intercontinental del peso semipesado la tarifa de aparición de estos 2 millones de dólares si no se limita a las reglas se estima que el campeón burbique no tiene motivos para negarse después de que sus palabras fueron pronunciadas hubo un alboroto en la escena esta es una figura astronómica y muchos boxeadores estiman que es imposible ganar tanto dinero en la vida ahora tyson ha ofrecido tal precio para desafiar a una docena de boxeadores clasificados cuánto dinero tiene se estima que las noticias de mañana tendrán una noticia explosiva además de la victoria de tyson ahora tyson se ha convertido en una figura de actualidad casi tyson arrojó el micrófono al suelo y no aceptó la entrevista con austin y sacó a su equipo directamente del ring de boxeo su oponente nelson fue llevado al hospital debido a su grave lesión nadie puede provocar la ira de tyson y aún así poder retirarse sin excepción esta vez le dio un guante firmado a un adulto delgado y alentó a la otra pudo evitar estar emocionado porque aquí estableció el objetivo cada vez más cerca ahora siente que está lleno de vitalidad y no necesita preocuparse por el día en que no pueda ver a tyson en el trono en cualquier caso kus es un anciano de unos 70 años y tyson naturalmente quiere convencerlo para que no siga emocionado y no tenga accidentes al día siguiente todos sabían sobre el juego anoche y hubo informes detallados de todas las noticias todos sabían que era un hermoso juego de clasificación el nombre de tyson finalmente apareció en la lista de clasificación anunciada por wc esas noticias de chismes han comenzado a reportar rumores sobre tyson pero las personas que lo han visto sonrieron y las ventas en realidad no aumentaron mucho la verdadera fuente autorizada debe ser el golden sand diley sus ventas comenzaron a crecer rápidamente y hoy 100.000 diarios de la mañana se agotaron inmediatamente tan pronto como salieron el golden sand diley tuvo que intensificar su cooperación con las imprentas de todas partes el actual golden sand diley puede brindarle a tyson 50.000 dólares en ingresos casi todos los días y este ingreso sigue aumentando constantemente con el fin de hacer que el golden sand diley sea más grande y más fuerte ha lanzado un plan de transformación además de tyson algunos informes sobre el boxeo y otros aspectos también están aumentando simultáneamente incluso bajo la coordinación de tyson ha sido ESPN comenzó a cooperar de todos los periódicos Bobby fue el último en arrepentirse una vez que tyson y him fueron abrir una columna para tyson pero Bobby no dudó en rechazar www.mglinovell.com y les pagó al oro el sol cuando la fama de mike tyson creció Bobby supo lo que se había perdido si realmente abrió una columna para tyson en ese momento entonces su editor puede haberse convertido en socio de la cneus paper nunca se imaginó que un hombre pequeño en un peso pesado puede tener los logros de hoy y todos lo están discutiendo todos quieren recibir las verdaderas noticias de mike tyson aunque su periódico tenía algunas noticias sobre tyson sólo eran chismes nadie es tonto y a menudo compran noticias falsas por lo que sus ventas de periódicos no son buenas y ahora están al borde de la bancarrota bajo la presión de sus pares especialmente el golden sunday si la oficina del periódico se declara en quiebra entonces su jefe de redacción llegará a su fin ninguna compañía de periódicos necesita un editor en jefe que la lleve a la quiebra cuando tyson condujo su cadillac hacia la sala de entrenamiento vio a un hombre gordo y blanco y calvo parado frente a las escaleras al lado de la estación de policía tyson sintió que esta persona era familiar por lo que finalmente apareciste sabes estuve aquí esperándote toda la mañana quiero darle un abrazo a tyson después de que termine de hablar tyson frunció el ceño y alejó al oponente quien eres cuéntanos tus intenciones la cara de bobby tenía esa sonrisa halagadora y dijo en voz baja oh mike soy bobby te has olvidado nos hemos encontrado en el periódico boxing lace soy el editor en jefe allí dijo que tyson lo recordaba no es de extrañar que parezca familiar la boca de tyson sonrió recordé recuerdo que solía ir a jimmy y ellos fueron a ti y querían que hicieras una columna para nosotros o incluso que nos pagaras a nosotros mismos pero te negaste de inmediato la razón es que soy demasiado bajo yo es alguien que no logrará nada de escuchar las palabras de tyson es correcto la actitud de bobby en ese momento era realmente así no esperaba que tyson recordara esto tan claramente porque habían pasado tres o cuatro meses mike eso fue lo último que lamenté en mi vida estaba ciego bobby comenzó a culparse a sí mismo y dijo que lo que dijo era muy insoportable después de decirse culpa finalmente dijo el propósito de hoy mike espero que puedas ignorar la ansiedad ahora estamos dispuestos a abrir una columna para ti y puedes obtener una participación del 10% en las ventas de periódicos mientras hablaba abrió la cajuela del próximo automóvil además del contrato hay algunos regalos incluso relojes caros y adornos de oro mike siempre que puedas estar de acuerdo todas estas cosas son tuyas estas cosas son muy generosas si se convierte en un hermoso cuchillo puede ser alrededor de 200 000 esto se lo dan los accionistas del periódico por lo que debe completar esta tarea tyson miró esas cosas y sonrió bobby sintió una jugada ¿no viste mi juego anoche? bobby dijo antes y después mira es un juego inolvidable tu rendimiento es impecable entonces deberías haber escuchado mi última oración hay 2 millones de dólares en mi escritorio bobby se congeló por supuesto escuchó esta frase pero cree que es una exageración sin un boxeador que pague 2 millones de dólares para jugar un juego es imposible para el juego de campeonato pero escuchando a tyson esto parece ser cierto qué tipo de broma cómo podría un boxeador tener 2 millones de vuelto a la vida todo es posible mike vine con sinceridad y tengo un precio más sincero puedo mostrar la sinceridad de nuestro periódico tyson dijo con una sonrisa la vida no es la misma las posibilidades no volverán a ocurrir cada palabra y oración que diga se verá afectada más tarde esta es la verdad cuando terminó subió directamente y bobby quería seguir el ritmo tyson lo miró y luego señaló la estación de policía de abajo el significado de ya es muy obvio señor debe ayudarme si regreso así perderé este trabajo tyson volvió la cabeza y sonrió con indiferencia no es un santo si no tienes trabajo no tienes una visión te lo mereces apágame por supuesto con su personaje no le importa la manera fácil entró en la sala de entrenamiento jimmy y bill lo están esperando pero la cara de jimmy es un poco mala tyson sabía que jimmy trajo a bobby a la planta baja después de todo lo sabían y no necesitaban pensar en eso y sabían que bobby debía estar rogando mucho jimmy no pudo evitar traerlo aquí bill felizmente saludó a tyson y le dijo mike se ha ido el bastardo de abajo he dicho que salió pero la calva es demasiado gruesa se ha olvidado de cómo nos trató pero lo recuerdo muy claramente tyson se encogió de hombros y dijo ignora al tipo molesto no le daré ninguna oportunidad tyson no es en absoluto un mal tipo con una sonrisa entonces cuando bill dijo que quería que el golden sand daily apretara el periódico de con alivio amigo no tienes que preocuparte por esto porque no tienes tiempo para ser sentimental todavía hay muchas cosas que tienes que hacer los tres llegaron al salón mientras hablaban después de sentarse tyson preguntó hay alguna respuesta de alfonso radliff jimmy parece haberse recuperado dijo no hay una respuesta oficial por el momento pero hoy hay una declaración de alfonso en el titular del boxeo después de tomarlo rápidamente encontró el discurso de radliff probablemente significa a mí radcliffe me gusta mucho el dinero no tengo motivos para rechazarlo pero esto no significa que quiera jugar contra mike tyson que no es una mierda es un matón está insultando al boxeo en este gran deporte está tratando de corromper el boxeo con dinero sucio a la gente que realmente le gusta el boxeo no le gustará mike tyson es una broma un viejo deformado que fue eliminado por el boxeo profesional pero que aún no se rindió innumerables fanáticos me enviaron un telegrama me obligaron a tratar con mike tyson para que todos puedan ver como el perro de agua está muriendo y luchando tengo que decir que mis fanáticos y amigos cercanos me iniciativa siempre ha sido en mis manos no me importan los dos millones de mierda ni cuántas personas lo apoyan lo que me importa es si este juego usa guantes de ocho onzas porque entonces puedo poner la cara de mike tyson destrozado por completo tyson terminó de leer el informe www.milnovel.com resumió una oración esta es la forma típica de ser tanto una perra como un tori obviamente es incapaz de soportar la tentación de dos millones de dólares pero se dice que es impresionante pretendiendo ser la forma en que estoy haciendo daño a la gente para tyson no importa si el dinero es bueno o no no importa si el juego se juega o no pero una maldición en el interior molesta a tyson puede hablar de la reputación de tyson en público y cus es la persona más importante de tyson es un anciano encantador aunque a veces es terco y receloso de todos es su maestro ponga a un hombre de 70 años en el periódico para insultarlo si cus lo sabe se enojará mucho tyson dejó el periódico a un lado levantó la cabeza con las manos cruzadas y dijo a los dos cus no puede ver este periódico al parecer los dos ya habían leído el periódico ya sintieron en silencio no es necesario tomar la iniciativa para contactar al equipo de radliff creo que nos encontrarán pronto y dejar que el golden sand diley haga un informe especial de inmediato diciendo que su comportamiento enfureció a mike tyson de 2 millones se convirtieron en 3 millones siempre que pudiera vencerme si no podía hacerlo tendría que tener un cheque de 500.000 dólares ganó 3 millones y perdió solo medio millón después de terminar de hablar jimmy y bill fueron a arreglar este asunto por la tarde austin había entregado todos los ingresos de boletos ingresos de transmisión en vivo de espn tarifas de patrocinio y gastos de publicidad a tyson después de la cuenta de 2 dólares y 37 centavos millones si alguien más es un patrocinador y no hay nada sobre tyson adentro incluso si él es el evento principal la tarifa de presentación y la comisión que puede obtener es absolutamente imposible superar los 200.000 dólares 10 veces la diferencia todo esto es capitalismo malvado tyson ha sido consciente de esto durante mucho tiempo por lo que no firmó ningún contrato de boxeo pero encontró directamente un socio para comenzar la competencia de boxeo por supuesto también está la ayuda de delisa sin ella trabajando en la sede del cmv y en el comité de deportes de nueva york no puede obtener fácilmente el derecho de celebrar la competencia ahora sus activos han alcanzado los 6,8 millones esta es una gran suma de dinero para la gente común una gran suma que no se puede imaginar si tyson dice que ganó el dinero en dos meses se estima que alguien se reiría de él diciendo que su cerebro estaba roto de hecho tyson no vio el dinero en sus ojos porque en su opinión esto era solo el comienzo en los días siguientes la guerra de palabras entre Radleff y Tyson continuó intensificándose y las dos partes fueron regañadas y llamaron la atención suficiente incluso algunos periódicos y medios de entretenimiento comenzaron a informar sobre Tyson y Radleff varias estaciones de televisión también encontraron a Tyson y quisieron que hiciera algunas entrevistas vaciló ante la más mínima duda sobre estos programas para promocionarse su extraordinaria elocuencia también dio una sabia respuesta permitiéndole capturar a un grupo de fanáticos nuevamente incluso un fanático del boxeo le pidió que firmara en el programa y algunas personas adineradas traerían una cámara para tomar fotos con él no rechazó estos Tisons Radleff también participó en la grabación de varios programas de variedades en el programa denigró a Tyson diciendo que el sensacional boxeo de Tyson pronto se convertirá en un programa de deportes de entretenimiento como E también hubo un momento en que los dos tocaron juntos durante un reality show en vivo los enemigos estaban muy celosos cuando se conocieron y los dos no mostraron piedad en el lugar del espectáculo casi estallaron chispas y abrieron la escena las calificaciones de ese programa se dispararon directamente en 36 puntos porcentuales vale la pena mencionar que Tyson aceptó la invitación para participar en un programa de discusión de género en el programa hay un anciano mayor de 60 años que luce ligeramente bendecido en su cuerpo pero con una mirada segura y una muy buena manera es el fundador de round aikido mar mapet mamapet no puede esperar la presentación al comienzo del espectáculo el aikido redondo que cree es un arte marcial que puede ejercitar el cuerpo y la mente el núcleo de la defensa es rokan que se refleja principalmente en tres pasos durante la competencia ante una persona fuerte atraparé el ataque con una energía redonda de aikido dijo mamapet se levantó y realizó un movimiento que parecía no tener fuerza letal después de atrapar el ataque de la otra parte usaré mi energía de aikido redondeada para disolver la energía de la otra parte hizo un giro semicircular después de eso usaré mi energía única para atacar y dejar que mi energía destruya su cuerpo mamapet hizo un golpe de látigo el partidario del programa inmediatamente preguntó en tono de interrogación el aikido no es un arte marcial conjunto que controla las articulaciones es como el judo mamapet dijo no ese es el aikido no mi aikido redondo aunque son del mismo origen son dos tipos de cosas como el pan y la pasta el presentador nuevamente dijo para este programa hemos invitado especialmente a la actual estrella profesional del boxeo que tiene el apodo de bestia y sangre Mike Tyson salió del baxtaje muchas personas en la escena habían oído hablar de él por lo que comenzaron a aplaudir Tyson levantó la mano para saludar y luego le dio la mano al presentador del espectáculo sentado al lado de Mama Pitt moderador Mike Tyson estás dispuesto a hacer un experimento con nosotros la persona que tienes delante se llama Mama Pitt la fundadora de Round Aikido quiere conversar un poco contigo Mama Pete estaba muy seguro y orgulloso del feroz Tyson Tyson lo miró se encogió de hombros y dijo con indiferencia por levantó tomó el estilo de un maestro y miró a Tyson con indiferencia Tyson tuvo que ponerse de pie Mama Pitt dijo a la siguiente audiencia Mike Tyson es el dos veces campeón de los guantes nacionales de oro y la estrella del caballo oscuro del boxeo profesional del CMB tiene el ataque y el puño más feroz del mundo ahora demostraré cómo lidié con el boxeador más feroz del mundo cuando terminó se enfrentó a Tyson y dijo suavemente ahora quiero agarrarte la muñeca y luego me atacas estás seguro Tyson se sintió un poco loco si golpeaba la cara del viejo con un puñetazo realmente lo mataría Mama Peck sintió con confianza HMM ok entonces Tyson extendió la mano y dejó que Mama Peck lo agarrara de la muñeca Mama Peck dijo a la siguiente audiencia he comenzado a liberar mi energía y serás testigo del milagro a continuación después de terminar asintió con la cabeza a Tyson y dijo puedes atacarme www.mglovel con la muñeca de Tyson está atrapada cómo atacar si no se libera entonces levantó la otra mano la agitó casualmente y le dio una palmada en la cara aún así la dentadura postiza en la boca de Mama Peck se desplegó y cayó al suelo la audiencia en la escena se echó a reír el discurso de Mama Peck fue un poco agudo oh dios mío Mike Tyson somos discusiones con una sola mano en realidad usas la otra mano esto se está aprovechando completamente de mi falta de atención no tiene sentido es desvergonzado ¿qué tal si me agarro las dos muñecas con las manos esta vez Mama Peck siente a Tyson en el camino no puedes estar tan loco por los jóvenes tienes que aprender a ser hombre Mama Peck ni siquiera tomó los frenos y ambas manos agarraron la muñeca de Tyson Mama Peck se volvió para mirar a la audiencia y dijo ves he agarrado el puño de Mike Tyson con ambas manos y mi energía ha comenzado a invadir cada lugar de su cuerpo parecía ver a Tyson enfrente mostrando sus dientes blancos lo que le dio a Mama Peck un mal presentimiento la muñeca de Tyson se giró ligeramente se liberó y le dio una palmada al viejo el viejo fue golpeado y la otra mano fue liberada Tyson le dio una bofetada agradable el viejo fue forzado fin del capítulo gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal